Muy bien, ¿están bien todo? Preparados Listos Gente hermosa Ya anunciamos, y gusta radiar Pero gusta radiar Yo después me fui enterando Con los miles de alumnos Que vienen siguiendo ya hace años A José Luis París La excusa de los 11 pasos De la magia, hablan de un cambio Vital de conciencia Que necesita el planeta más en este momento Que una expansión de conciencia Entonces cuando viene todo ser bienvenido Con una exposición maestra Para que la gente mejore su calidad de vida Quiera ser más feliz Quiera que no dure esta energía Aunque sea para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Ahí uno entiende el rigor brutal Que está tomando algo como lo de José Luis Y también esto de Que triunfas en el exterior primero Para que te valoren acá Loco, ilógico, irónico, atípico Pero es así Y José Luis es una sensación en España En Italia, en México Cuando yo vine contento con mi nota por cala Ya le había hecho cara a él Cuando vine contento con la nota de Jaime Bailey Ya le había hecho el Jaime Bailey a él Así que en buena hora es una maravilla Que esto existe Estoy con José Luis París ¿Cómo anda mi genio querido loquito del alma? Absolutamente feliz de estar aquí Te vuelvo a agradecer Para la gente que no lo sabe Yo hace 20 años que no voy a la radio en Argentina Voy en otros países Pero acá no Y esta es mi manera de agradecerte Que sepas esto y que el público lo sepa En tu programa sí Gracias Bueno, porque percibís que creemos en la causa Que creemos genuinamente Porque se puede hablar de los temas Que a mí me llevó toda la vida Investigar, viajar Más de 200 viajes a las culturas originarias Leer toda mi vida los textos sagrados Entenderlos Además, mi formación psicoanalítica Y cuando me llevan un programa Y no puedo profundizar lo suficiente Pues entiendo que le estoy faltando El respeto a los temas En ese caso preferiría no hablarlo Como efectivamente vos estás en el tema Sos el tema Y efectivamente le denes un respeto a los temas Que es difícil encontrar En tus programas sí Gracias Y nos están dando generosamente La gente de Radio 10 y de La Pop Un tiempo también de desarrollo Claro Fíjate que si tuviéramos Un programa de una hora de noticias Te conminarían a meter en minutos Lo que no puede ser condensado Ni en años, ni en una vida O sea, aprovechemos estas 2, 3, 4 horas Que vamos teniendo Como para jugar A expandir la cabeza y el corazón Primera pregunta Y vos después Vos llevame donde vos quieras Porque acá mi respeto es aprender de vos Gracias por la confianza No, de corazón Tesoro Además es un tema que yo no manejo Y que yo adoro aprender Y después compartir en mi casa Ver que mi esposa me pregunta tal cosa Mis suegros me preguntan tal otra Sobre tu video Lo que explicaste Algo que si A priori para alguien Que dice Y porque el método de José Luis Puede ser más pleno Más completo O en que lo diferencia A las muy buenas Y muchas opciones De métodos de trabajo espiritual Práctico Que hay Porque la gente adora lo tuyo Que es lo que encuentran En lo tuyo Que aparentemente puede no estar O como supere y excede lo tuyo A otros métodos Claro Yo tengo 3 palabras para decirlo Integración 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 La misma 3 veces Lo maravilloso de la magia Es descubrir que todos los métodos Entran ahí Pero entran en su justo lugar Son 11 pasos Todo eso que está repartido Como infinitos métodos Que a todos cuando empezamos Nos vuelve loco Porque ¿Qué hago? Yo quiero un camino espiritual ¿Qué hago? ¿Dieta? ¿Me compro saumerio? ¿Me compro incienso? ¿Hago mantra? ¿Hago tantra? ¿Hago yoga? ¿Qué hago? Bueno Cada cosa está en el método Esa es la gran diferencia La etimología es muy buena Método Bueno, en castellano es más fácil Método es para todo Sistema Es para algún tema El yoga es para un tema La dieta es para un tema La respiración El método es para todo Y cuando vos necesitas Algunos de los otros sistemas Para lo que vos querés lograr Porque estamos hablando de magia Estamos hablando de la generación De realidad propia De no depender de los paradigmas imperantes De no depender de lo externo De que no nos vengan a decir Que es real y que no En nombre de la ciencia De la política De la economía Y de la religión De los cuatro paradigmas imperantes Cuando hablamos de generar Realidad propia De lo que estamos hablando Es de que vamos a necesitar Los otros sistemas Yo siempre a la gente En mi escuela le digo Vayan, vayan a escuchar A todos los que puedan Porque cuanto más los escuchen Primero Si necesita algo Tu resultado De algún otro sistema Te va a entrar Te empieza a golpear la puerta O sea Prendes la tele Y hablan de ese sistema Te compras una revista Y justo hablan de eso Hablas con un amigo Quiere decir Está necesitándose Para tu resultado La magia integra Mirá A Cristo Los apócrifos En un momento le preguntan ¿Dónde está la verdaderamente? Y dice Entre las dos Esa es la respuesta Integrarlo Ambos polos Es lo que enciende el foquito Si uno pone El polo negativo De la pila O el polo positivo Aunque la quieras ir De yo soy positivo En la vida Voy a tener que conectar El otro polo también Hay que conectar Los dos polos El del método Y el del sistema Que se te presente Pero no hay que confundir El cual va en cada lugar El método es el que te permite decir Este sistema Lo uso para tal cuestión Y tal vez para otro resultado No lo necesite Esto es como decir La medicina Es un método Pero ¿Qué sistema? El ayurvédico El homeopático El alopático En cada uno Ahora La medicina engloba todo Eso es el método En cambio Cada sistema Es genial Y es para un tema Yo he enseñado Los diferentes sistemas Los primeros años de mi vida Y están en el método Pero para lo que Cada quien quiere lograr Esto es genial No hay uniformidad No es que todos Tenemos que comer lo mismo Tenemos que Escuchar la misma música Tenemos que Mantener la misma simpatía O por el iniciado A O por el iniciado Epsilon No Cada quien Tiene una posibilidad De armar El método Con cuestiones Que son 11 pasos Que le dicen Cuando va cada uno No cuando al yo Se le ocurre No A mi me gusta respirar Bueno Hay un paso Para eso A mi me gusta trabajar Generando realidades De los sueños Paso 7 A mi me gusta trabajar Con la mente Paso 1 Entonces No puedo Acortar el método Al lecho de procusto Del yo Al gusto Del tamaño del yo A mi me gusta la mente Bueno Ahora ese es el paso 1 Después te quedan 10 Y eso amplía la conciencia Ahora ¿Por qué son 11 los pasos? ¿Cómo llegas a eso? ¿De dónde Rescatar? ¿De dónde vienen esos pasos? ¿Qué integración hiciste vos De lo que ya existía? Exactamente A ver Cuéntame eso El método En minúscula Es porque Engloba Todo aquello Que desde oriente a occidente Pasando por el yamanismo Que ni es oriental Ni es occidental Es aparte Es una cuestión Que integra ambos polos Todos He encontrado Que tienen puntos en común En mis primeros años Yo me pasé 14 años Estudiando 14 horas por día Estos temas La vez pasada Te comentaba Cuando vos ya estabas en Odol Yo ya estaba estudiando esto también Las diferencias que Fueron muchos años de estudio Cuando los textos no se conseguían No hay internet como hay hoy Conseguir los apócrifos Implicaba un montón de magia para conseguirlo Bueno De cada religión estudié Todo lo que yo considero texto sagrado De acuerdo a la historia De esa religión Al principio Uno se pierde en un océano Donde cada brazo de ese océano Es infinito Es infinito No termina nunca Hasta que empezás a ver Que todo contiene el mismo agua Que hay algo en común Que los budistas Que los cristianos Que la cábala Que la agnosis Que el zen Que el yamanismo Son ramas De algo mucho más Elevado y profundo a la vez Eso precisamente Empecé a darme cuenta De que son puntos idénticos Yo lo digo casi con irreverencia Pero la verdad Que con mucho respeto lo ubico Casi con irreverencia Pero con mucho respeto lo ubico El lugar en el cual Yo ubiqué al principio A los escritos sagrados Con mi formación psicoanalítica Era el diván del analista Mi hipótesis de trabajo era Si Cristo nació De la madre virgen Y la palomita en el cielo Y la voz en el cielo Y si Buda Cada paso que daba Crecía un loto atrás de él Yo como humano Renuncio No puedo seguir ese modelo O sea Si a los humanos Nos dejaron modelos sobre humanos Es una broma de mal gusto Es como que nos digan Humanos sigan a Superman Te juro que no No puedo volar No Y si me tiro de la ventana Voy a terminar estrellado Si a nosotros nos dan un modelo De iniciado Que generó La ruptura De la división Entre lo humano y lo divino Aquello que todas las escrituras sagradas Nos recuerdan que es lo que venimos a hacer A mi alguna vez En alguna Porque bueno En Argentina no hago las notas Pero en Europa Como bien decías Tuve muchas posibilidades Tengo Soy muy agradecido De como nos reciben allá En Centroamérica En México Y cuando me preguntan ¿Cuál es el problema del ser humano? Ese Ser humano Nos han hecho una apología Del ser humano Es una persona humana Es humanista Todos los escritos sagrados Están muy enojados Con el humano Y creen que Los dioses No quieren que los humanos Nos hagamos divinos Los dioses no quieren Que lo molestemos Como humanos Lo que no quieren Prometeo no le quiso Dar el fuego al humano Eso es lo que Y que hicimos con el fuego Los humanos Las armas de fuego Las bombas Ahora Elevemos a divinidad Lo nuestro Esa es la gracia Entonces el humano En este orden ¿Qué ha hecho siempre Cuando le vino a lo divino? Cuando le vino a lo divino Le fundó iglesias encima Lo mató en la cruz O lo trató de matar en la cruz Lo enterró Lo transformó en lo contrario Esta es la oposición Que interna tenemos Cada humano Entre lo humano Y lo divino Tomar posición Para de lo humano Trascender a lo divino Es lo que yo En mi hipótesis de trabajo Pensé que había hecho Cristo Budal Lao Tse Wiracocha Sankara Sosan Milarepa Volonte Los grandes iniciados Que generaron Un cambio de era Lo que hoy estamos llamados a hacer Quienes elegimos encarnarnos Por lo menos del 22 de diciembre del 2012 Para acá Después si querés hablamos de eso Ahora bien Mi hipótesis de trabajo era Ellos nacieron como cualquiera de nosotros Como vos Como yo Como los oyentes Pero encontraron un camino Que les llevó a tomar conciencia De una divinidad Y a la generación De entonces Eso que llamamos potenciales Magia Que ya es más allá De lo humano Los primeros años Obviamente son Extremadamente de extravío Porque cada uno de esos textos Es muy difícil en sí mismo Pero empecé a ver Que hay algo en común Y lo que hay algo en común Son los 11 pasos Que vos me preguntabas Al principio Todos por igual Siguieron los mismos 11 pasos Yo tuve el honor Hace muchos años De dar en Argentina Por primera vez La historia oculta de Cristo Después lo di en Barcelona Hace unos 5 o 6 años Hace un año Di la enseñanza oculta de Cristo Ya no la historia Y la enseñanza oculta de Cristo Pre-cruz Y post-cruz Lo pude dar en Barcelona Una parte En México En la otra parte Y que vemos Los 11 pasos de la Cábala Por ejemplo Los 11 céfiras de la Cábala Son los mismos 11 pasos De la Roca Hopi Donde yo estuve hace dos meses Con gente de la escuela Son los mismos 11 pasos De el Zodíaco de Dendra En Egipto Son los mismos 11 pasos Del esquema del Pachacuti Yamki En lugar de que te mata Con cada vez más dificultades Cada vez viéndolo desde método Todo es más concreto Que simplifica Yo acabo de enseñar Ahora en México Las cuatro nobles verdades De Buda Desde la iniciación Desde la iniciación No desde el budismo Yo quiero ser claro Por supuesto que toda religión Cuando alguien la necesita Es una tabla de salvación Y hay que respetarla como tal Pero no es buena idea Vivir aferrado a salvavidas Cristo no era cristiano Yo se lo recuerdo Buda no era budista Y Mahoma no era mahometano Y así puedo seguir todo el día Es decir En nombre de cada uno de ellos Se generó un camino Que nos puede unir a ellos Si trascendemos ese puente O que nos deja colgados Del puente toda la vida Cuando yo ahora enseñé Las cuatro nobles verdades del budismo Lo primero que les enseñé Es que eso no es del budismo Es de Buda Y el budismo de eso Hizo una versión religiosa Que no te funciona Como si le funcionaba a Buda Así como el que va El cristianismo católico En el Vaticano No va a encontrar una realidad Como la de Cristo Y Cristo no quería Que lo sigan como santo Cristo quería que sean santos Como él Lo dice abiertamente Y hasta se le filtró En la Biblia canónica No en las apócrifas Dice claramente Sed santos Porque yo soy santo No dice ustedes Están en primera fila de iglesia Venerando al santo Tienen que hacerse ustedes santos Vosotros dioses sois Exactamente Sois dioses Más lo habéis olvidado Platón Nos dijo algo muy claro Que no lo inventó él Platón había estado en la India Y esto explota en Grecia Pero no es una cuestión Que inventaron Sócrates Platón y Aristóteles La divinidad del humano Como algo olvidado Y que nos encarnamos Para recuperarlo Perfecto Bravo Recuperando tu divinidad Uno de los libros clásicos De la India Recuperando tu divinidad Exactamente Reclaim your divinity Vuelva a pedirla Exactamente Ahora En este tiempo más aún ¿Qué pasó del famoso 22 de diciembre del 2012 Para acá? Yo ahora estoy Vos tenías la amabilidad De nombrar lo que pasó Con Ismael Cala Yo ahora en enero El 31 de enero Vamos a dar una conferencia conjunta Correcto Desde Miami Y desde no sé Qué lugar del mundo Yo donde tenía Pero por internet Y vamos a hablar de eso ¿Dónde está la nueva era? Ese es el título De la conferencia ¿Y dónde está la nueva era? Como una especie así De reclamo ¿Y dónde está la nueva era? Como decía recién Hay que entender Que este tiempo Es un tiempo En el que Tenemos facilitaciones Que ninguno de los iniciados Que nombré antes Tenían ¿Qué facilitación? Nosotros tenemos A cataratas A borbotones A océanos Lo que ellos tenían De a gotitas Eso que se llama Hoy día En términos científicos Plasma Que es lo que en la Biblia Se llamó maná En otros ki En otros Energía vital Exactamente Hoy Desde el 22 de diciembre Del 2012 Después de 25.625 años Nuestro sistema planetario Vuelve a estar de frente Al centro de la galaxia Ese que los mayas Llamaban Hunabku Y que tenía que activar A nuestro sol Kini Chahau Para Darnos otra vez Vida a nosotros Hoy lo llaman Las pleiades Hoy lo llaman El centro de la galaxia Pero es lo mismo Después de 25.625 años Ese 22 de diciembre Del 2012 Que a nosotros Tuvimos el honor De que nos inviten A las pirámides De Uxmal A mi escuela Junto con 103 maestros Tradicionales De sangre indígena Yo era el único No indígena Yo no me disfrazo De indígena No ando con el ponchito Por ahí jugando A la indígena Y tuvimos el honor De que nos inviten Ahí había que lograr Que el primer rayito De eso que se llama Plasma Que ingresaba A las 11 y 11 De cada pueblo Y ahí se empezaba A vislumbrar Desde el momento De la amanecer Ingrese en la pirámide Después hay fotos Que mostraron Que ingresó Una energía extrañísima Y que salió Una energía extrañísima Ahora bien Esa energía Es la que iban A buscar antes ¿A dónde? A las montañas A la selva A los desiertos Donde hubiera poco Digamos Deforme de la energía humana Y quedara mucho De la energía divina Desde ese día A las 11 y 11 De cada pueblo Esa energía Nos invade cada vez más Entonces Vos preguntabas Por los sistemas Por ejemplo Hoy sistemas Que traten de subir De la energía Es como cuando hay inundación Venderle una bomba De agua Para que le caiga agua En el terreno ¿Entendés? Hoy No tiene sentido Que la gente Crea que no tiene energía Lo que no sabe Es usarla Cada minuto Que pasa Cada hoja de lechuga Que te comes O cada churrasco Que te comes Tiene plasma 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 Te invade el aura Te invade el popo Te invade tu cuerpo Y la gente cree Que no tiene energía Claro Por eso es que el mundo Hizo las características Del plasma Ya cada vez más claras ¿Cuáles son? Acelera Aumenta Unifica E integra Y fíjate lo que está ocurriendo Todo se aceleró Luego el Papa renuncia Después del 22 de diciembre de 2012 Se caen gobiernos Mucho más fácilmente Salen a la luz Las cuestiones Que antes quedaban escondidas Durante décadas Salen a la luz Y se entera todo el mundo Se integra Se unifica Cristo iba a buscar esto Bude iba a buscar esto ¿Dónde? ¿Dónde podían? A los lugares desiertos Nosotros la tenemos Todo el día O sea Nuestra misión es Infinitamente más Difícil Pero también Con más elementos Que la que hicieron ellos El Zodíaco de Dendra Que antes mencionábamos En Egipto Bueno, hoy está en el Luber Lo digo porque yo me comí La estupidez de ir a Egipto A buscarlo En uno de mis viajes Bueno Está bien, igual No estuvo mal ir a Egipto Pero bueno Digo, hoy está en el Luber Después lo fui a ver ahí El Zodíaco de Dendra Que es un mapa Del pasado, del presente Y del futuro Para los egipcios Es la muestra De cómo se pasa De era en era Y qué va a ocurrir Está todo ahí En el pasaje De la era de Pisces A la de Acuario Que es la de los 2000 años De Cristo hasta acá Está la distancia Más grande de eras Tú miras los otros pasajes De Aries a Géminis De Aries a Tauro De Tauro a Géminis Pasan rapidísimo No hay espacio En el Zodíaco Por ejemplo El carnero Le está diciendo Al toro Que le toca la pierna O sea Se tocan la pierna Entre ellos De tan cerca que están Cuando llegas a Pisces Dice Acuario La distancia es como Entre ninguna otra era Pero también hay elementos Que en ninguna otra era Habían Este momento Significa Estamos en el punto exacto Más difícil de todos Pero hay un montón De elementos Que antes no habían Estos elementos Que hacen Dijimos Aceleran Unifican Integran Y nos Amplifican Lo que pongamos Entonces Si en nosotros Hay mucho Del interés Por lo divino Se va a amplificar Pero si hay mucho humano También se va a amplificar El que tenga Un cálculo En la vejiga Va a tener un iceberg Si a eso No aprende A generar La realidad Que quiere Una pequeña fisura En tu economía Se transforma En una banca rota Pero también Para el otro lado Once pasos Nos enseñan A usar el plasma Que antes Iban a buscar Donde podían Y ahora Como humanos Tenemos la obligación De usar Porque nos ha sido Regalado Durante los próximos Doce mil años Cada minuto Con más plasma La nueva era Donde está En quien la genere No hay nueva era Por el hecho De que haya entrado plasma Porque entre lluvia No quiere decir Que vas a tener Mejor cosecha Si no tiras las semillas Once semillas Son las que hay que tirar Y cada una se Cuida en once pasos De esos once pasos Yo aprendí Que los hizo Cristo Buda Y hoy En estas fechas En especiales Fin de año Navidad Creo que es el momento Para que tal vez Por primera vez En dos mil años Gracias a vos A tu programa Y a la gente Que escucha ahí Gracias a vos A tu generosidad La gente La gente La gente se entere De que dijo En realidad Cristo Que hacía Cristo En realidad Para usar el poco plasma Que ellos tenían ahí Llegémonos a eso Hagamos esto A la audiencia Más linda del planeta Espero que ustedes Estén subyugados O al menos Curiosísimos Apasionados Que en un nuevo encuentro O ahora En minutos O en el programa En que ustedes Causalmente Estén escuchando José Luis Nos lleve a esto El mensaje Oculto del Cristo Y también Cuanto paso de la magia Nos quiera dar Y brindar Aunque sean aperitivos Los prólogos Ejemplo Esos 11 pasos Fascinantes Con mucho gusto Podemos unir Las enseñanzas De Cristo Ocultas Con los 11 pasos De la magia Gracias Es mi tema De toda la vida Gente más gauchita Del mundo Nuestra mejor audiencia De Radio 10 De La Pop Y de todas Las radios Del multimedia Que nos estén poniendo Esto en distintos lugares Del país Estamos con José Luis París Si alguien Se hubiera incorporado Recién al reportaje O nos está escuchando Cuando el plasma lo permita Las maravillas De José Luis Explicándonos Los momentos Imperdibles Que estamos teniendo ahora Para volver a retomar Nuestra divinidad Recuperar el poder Y tener una vida Que se llame vida Y no ocultarnos En la ignorancia En la miseria En la depresión Y en la carencia Pudiendo salirnos de ella Pero bueno Cada uno respeta Su tiempo evolutivo Lo que no podemos decir Es que no están los elementos A la alcance de la mano José Luis Querido Seguime hablando de eso Llevanos vos Con tu intuición A la historia oculta Ampliar su conciencia Hacia lo divino En cada quien Para esto hay que entender Algo de entrada Más allá de todo dogma Y de toda necesidad De religión Yo insisto mucho en esto Y como lo dije En el otro bloque Pero como vos decís Tal vez hay gente Que se suma Sobre la marcha Afortunadamente siempre es así El que quiere creer En un Cristo Que nació de una madre virgen Y todas esas cosas A Jael Hollywood Le vende todas las películas Que quiera al respecto El que quiere seguir a Cristo Que entienda Que tuvo los mismos problemas Que el que quiere seguir a Cristo Quiero ser claro Cristo tuvo los mismos problemas De sus seguidores Eso es genial Lo que lo hace más inspirador Él lo logró Podemos nosotros Eso Buda La gente se cree Cada cosa de Buda Como encima El más desconocido Cuando uno de verdad Lee la historia de Buda Lee lo que Buda decía Buda tenía problemas Idénticos A los que tenemos hoy Cristo tenía problemas Mira La escena final Tal vez de Cristo Después de la cruz Y antes de empezar La parte más oculta Que no es la de los primeros 11 años Que todo el mundo dice Los 11 años perdidos De su adolescencia Hay una parte mucho más oculta ¿Qué pasó después de la cruz? Bueno Uno tiene la escena Después de la cruz Voy a decirlo De un modo Muy a propósito Después de la cruz Y ficción Toda esa ficción Que se armó Que pareciera Necesario De pensar Como una mentira No Cristo tenía Que cumplir Ciertas profecías Para que Le acepten La enseñanza Como Mesías Su gran viaje Interior Fue pasar De Mesías De los hebreos De Mesías De los judíos A Mesías De un cambio De humanidad Ya no para una religión Ese viaje Lo vemos Claramente A lo largo De los Hasta de los cuatro Canónicos Mateo Marco Lucas Y Juan Pero hay 300 y pico De evangelios más Algunos Infinitamente más Confiables Y que encima Se escribieron Mucho antes Si el primer evangelio Escrito fue el de Marcos O el Hay algunos que dicen Marcos Otros Mateos Bueno Estamos hablando De 70 años Después de la cruz Por gente que nunca lo conoció Les contaron Que les contaron Que les contaron Y los que se acordaban De lo que pasaba 50 años En cambio Hay evangelios Que se tomaba nota Tipo dactilografía O taquigrafía En cuanto terminaba El maestro De dar el sermón Iban a las tiendas Y tomaban nota Obviamente Que es mucho más confiable Por el solo hecho De la fuente Lo escucharon en directo Estaban con él Y lo que recién decía Lo volcaban Y Cristo mismo Dijo abiertamente Y esto está en los canónicos Que él hablaba En dos niveles Que hablaba En un nivel Para que no lo entiendan A quienes A la multitud A los que no estaban En la enseñanza Y que hablaba De un nivel Que es para Los que estaban En su enseñanza Esto le puede gustar O no a la gente Pelense con Cristo O en vez de pelearse Entiendan que hay Una inteligencia superior Oh, eso Suena muy lógico A nivel hermético A nivel popular Por supuesto A uno le salvó la vida Y a otro le Hago que entienda La verdad de la vida Claro Exactamente Nivel exotérico Y nivel esotérico Exo y eso Exterior y interior Querés alcanzar El nivel más profundo Tenés que seguir La enseñanza De lo que se llamaba Los perfectos O los adultos De ahí el tema De niños y adultos Esa diaractividad Los niños Eran los que estaban Fuera de la enseñanza Se llamaban así Bueno, ahora bien Uno ve la escena final Cristo baja de la cruz Lo voy a decir De un modo Muy gráfico ¿Qué ocurre? Todos estaban peleados Contra todos Esto está en el evangelio De Magdalena Está al final De los cuatro evangelistas Canónicos El único que conoció Verdaderamente a Cristo Fue Juan Ni Marcos Ni Mateo Ni Luca Juan lo conoció O sea Es el más videdigno Y Juan era iniciadísimo Por eso inicia Con un texto De las Upanishad El Juan 1-1 Y todo ese maravilloso texto Esto es Upanishad pura Que es la Upanishad Claro Los textos que en la India Solo puede leer el maestro Los Vedas son populares Las Puranas son para chicos Son cuentitos Para abrir conciencias Y el Upanishad Era ya Upanishad significa Significa método Empecemos por ahí Método O sea Como decíamos Método de 11 pasos Son 11 Upanishad principales 11 pasos Uno para cada Upanishad Aunque son 111 Los principales son 11 Según el canon De los Upanishad Y Upanishad significa Literalmente Método que se aprende Cercano al maestro Sentado al lado del maestro O sea Esto era solo para maestros Bueno Juan empieza por ahí Lo que Juan pone Como el génesis de Juan O sea El comienzo En el inicio Era el logos Etcétera Eso Es Upanishad puro Quiere decir Él había aprendido Cerca del maestro Y lo que había aprendido Era hinduismo Esto no es opinable Esto es así ¿Quién le enseñó A Juan? Cristo Cristo que le enseñó A lo que Juan puso ahí Ok ¿Qué es lo primero? Upanishad Nivel maestro Uno ve En el Evangelio de Juan Enormes vestigios De lo que te voy a decir ahora Que está en Magdalena Que está en el Pistisofía Que está en el Evangelio de Tomás Uno de los que iban a la tienda A tomar las notas Y otro Evangelio más Que lo dejamos Si querés Para Semana Santa Porque ya es Prácticamente ni se sabe Que existe El solo hecho de entender Y saber que ese Evangelio Ya es una perla Que reluce Y te ilumina mucho más ¿Pero qué pasaba? Baja de la cruz Cristo Insisto en una imagen Muy pictórica Pero baja de la cruz ¿Y qué sucede? Lo primero que sucede Es que están peleándose Los discípulos entre ellos Y se pelean en dos bandos ¿Qué dos bandos? Los discípulos Que son de la familia Directa de Cristo La Biblia lo dice Hace rato Son hermanos Son hermanos Son hermanos ¿Qué quiere pensar Que sean primos? Bueno, está bien Piénselo Pero todos modos son familia No son primos Son hermanos carnales Y esto en los apógrifos No hay duda María Por otro lado Como familia Madre de Cristo Y los discípulos No familia Del otro lado Magdalena a la cabeza Magdalena a la cabeza Andrés y Pedro Que son Nombrados como hermanos La iglesia trata de especular Con que se decía Que eran primos Ok, bueno Están en familia Peleados contra los otros El evangelio de Magdalena Empieza de un modo terrible Magdalena llorando Como una Magdalena De alguna imagen Porque no le pueden Ni aceptar Que a ella Le haya enseñado Cosas esotéricas O sea, había cosas Que dentro de los mismos discípulos Se enseñaban En distintos niveles Es carafones Del poder espiritual El ego espiritual También en el poder Bueno Para eso Es que Magdalena Responde a Pedro Vos no lo podés creer En nuestros términos Sería por ego Porque como ustedes Son de la familia Y yo no No pueden aceptar Que a una mujer Y que no es de la familia Le haya enseñado Cosas que a ustedes no Ya eso implicaba Un viaje interior De parte de ellos Ahora bien ¿Qué le enseñó A Magdalena A Juan Al que en la Biblia Se conoce como Lázaro A los que tuvieron Enseñanza profunda La más elevada La misma que después De un modo muy hábil Le va a dar a Pablo A Saulo de Tarso Y que se conoce Como San Pablo Exactamente Después si quieres La hablamos Porque ella es Cristo posclus Es fascinante Es absolutamente fascinante Y después también No me dejes que decir Que ya estoy ansioso Pero no te quiero interrumpir Y cómo sale de la cruz Pero no se nos lo crucifica No muere en la cruz Cómo baja Cómo sigue La India Sí que resucita Sí que resucita Sí que resucita Maneja la energía Resucita significa Vuelve a despertar Qué va Nos han vendido Que resucita Significa Muere y nace otra vez Yo siempre digo No pudo haber nacido otra vez Porque para nacer Pero no pudo haber renacido Necesita el trámite De morirse Y el mismo Pilato No lo podía aceptar No pudo haber muerto En tres horas en la cruz No pudo haber muerto Nadie muere en tres horas Y hay un fallido Para nosotros Los que aprendemos El poder de la palabra Donde José de Arimatea Le dice Quiero bajar el toma El soma El toma Se equivoca Está en la Biblia Cuerpo muerto Cuerpo vivo Y se le fibra Y se le fibra La técnica de resucitación ¿Qué es? Una dor Bueno esto tiene Si querés hablamos de la escena De la Todo Es genial Quiero todo Agarrate Vos anda eligiendo Hay una Absoluta Cristo tenía que cumplir Las profecías Para que Tanto los hebreos Y a partir de los hebreos Los demás Le aceptaran Que él era el Mesías Por eso continuamente En la Biblia está Esto está escrito Esto está Con esto se cumple Lo que está escrito Todo el tiempo Cuando Juan Cuando él le va a pedir El bautismo a Juan Y Juan le dice No yo ¿Cómo? Vos me bautizas a mí No, 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 no Está escrito Le dice algo hermoso Que ya nos da Un perfil de Cristo Porque de Cristo Nos han dado un perfil Tan horrible Es un tipo que frío Parecía este Que lo único que le importaba Era lo del Dios Le dice Mirá que frase hermosa Le dice Deja que transcurra Esta hermosura Es mucho más lindo Esto que lo que nos han dicho Deja que transcurra Esta hermosura De que tú Me unjas a mí ¿Por qué? Los judíos Esperaban Sí Por profecías de ellos Que tenía que ser Inminente el nacimiento De un guía De un mesías ¿Y de dónde lo esperaban? De dos familias Aarónicos Y Davidicos Davidicos eran los guerreros Aarónicos eran los sacerdotes El mago Lo que yo enseño Es la unión de guerrero Mercader Sacerdote Y mago Mago es el que Conjunciona en sí mismo Al guerrero Combate hacia adentro Mercader Uso afuera Lo que aprendí En mi combate hacia adentro Sacerdote Trasciendo la diferencia Entre adentro y afuera El mago es eso Guerrero Lo que Gurdjieff Llamaba el cuarto camino Cuarto camino es el mago Y los otros tres caminos Guerrero, mercader Y sacerdote Es genial Cristo tenía las dos sangres De las doce tribus de Israel Cristo tenía Sangre arónica O sea Sacerdote puro Y Davidica O sea Guerrero puro Entonces Si se esperaba de una familia El nacimiento Era de esa ¿Quién era el padre? Lo hablamos otro día Porque estamos en la truja Guerrero puro Claro Sí, guerrero puro El padre Bien lo has dicho Ven Pantera Así lo llamaban Es que yo querido Veo los videos de José Luis París Bueno, claro Ahora afortunadamente Está todo bonito Yo manejo Cuando voy manejando De ciudad en ciudad Le digo Eliana Vamos Eliana ¿Cuál elegiste? Y Eliana va poniendo la copa Y va Sabes que me enteré Que hay mucha gente En los aviones A veces yo voy en el avión Y veo que me miran Y me hacen escuchar Y también están escuchando Y me dicen Y me dicen Y Gabriel Y según dijo Gabriel Y digo Veniste que ver a él Ahí está Y por algo Tu padre intuyó Que tenías que llamarte Gabriel Arcángel Wow Altísima categoría No era un ángel Era el jefe Era el jefe de los mensajeros Ese fue el que se le apareció a María Con el gran mensaje Entendamos que es difícil Porque para la iglesia Esa fue la que Vendría a ser la que le examinó A María O sea Si entramos en un terreno difícil No creo que en día Nadie tampoco lo creó Si algunos se negarán A creer la verdad Pero que ese venía A traer un mensaje Esenio Que era un mensaje Celote A su vez Que era el eseño El brazo armado De una comunidad Celote Que era el eseño El brazo armado De la comunidad de Eseña Los eseños No querían guerra Pero tenían un brazo armado Terrible Que era el celote El sicario ¿Cómo lo llaman a Pedro? Sicario En la Biblia O sea el hermano de Cristo O sea el hermano de Cristo Era sicario Es un hecho Está en la Biblia El que manejaba La sica El accionar fuerte Fuerte Era puruto Pedro Pedro De los otros Que eran espirituales Meditativos Claro Si hoy le teníamos que poner un nombre Le diríamos Rocky A Pedro Pedro es piedra Es Rocky O sea es la idea De un tipo fuerte Bueno ahora bien Volvamos a la cruz De cada cosa Claro yo de esto No 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 Horas de cada tema Horas Exactamente Décadas de trabajo Sobre cada cuestión Como Cristo Entre otras cosas Era eseño Era eseño Era nasoreo También era fariseo Aunque la gente También tenía grado Clerical Como para eso Si quería por ser arónico Conocía trucos eseños Que poca gente conocía Fijate lo que pasa Hasta en los canónicos Que es lo que voy a decir ahora Cristo en la cruz Dice una frase terrible El y el y sabatach Que es un mantra tibetano Y después de eso Dice tengo sed Mira si los romanos Te van a dar un delivery A la cruz Que te van a dar Tengo hambre Y te da una pizza Lo digo con cariño Pero me entiendes O sea La idea de que los romanos Te iban a dar Que iban a tener Un centurión Un jefe de centuria Un jefe de cien soldados Para darle a Cristo A un judío Lo digo como lo pensaban ellos Para darle un trapito No Ahí había No te olvides Que en el medio Estaba José De Arimatea En el medio Estaba el centurión Que era seguidor de Cristo Ok Había un genialísimo plan Para que Para que Antes de que Pudiera morir Porque el sufrimiento Fue terrible No nos burlemos O sea Los latigazos Estuvieron el sufrimiento Pero Cristo era una persona En un estado físico perfecto Con un super Era el seño O sea Tenía un estado físico genial Era joven Era joven O sea Pudo sobrevivir A la tremenda tortura Que no tiene nada de gracioso Porque la verdad Que fue tremenda la tortura Pero de ahí Morir en la cruz Mira Cuando Por ejemplo Bueno Sin entrar en mucho Tademicismo Pero en otras guerras Esto está en las Antiguidades judías De Flavio Josefo Los romanos Tapizaban los caminos De ciudad a ciudad Con cruces Con moribundas Eran no menos de una semana Hasta que morían Nadie muere en tres horas De cruz Y Cristo que dice Esa frase Eli Eli Y después de eso dice Tengo sed Es ridículo pensar Que los romanos Le iban a dar algo de tomar Es desconocer todo Es desconocer como eran los romanos Y le ponen algo en la boca E inmediatamente Espiró y entregó Ahí tenemos Qué pasó Ese trapito Dejó vestigios En el salto sepulcro Que no está en Jerusalén Donde la gente va Y paga para entrar Pero todo eso Dejó vestigios ¿Qué había? ¿Qué había? Un profundísimo narcotizante Que efectivamente Llegaba casi a detener el corazón Para que pareciese Que ya había perecido Exacto Y hacía que la sangre Se pusiera enseguida Muy tensa Muy expensa Para que circule menos De ahí que cuando Le ponen el Longinus Le ponen el lanzazo Tira agua Porque enseguida Se hace plasma espeso La sangre Tira agua enseguida Y por eso Quedó como un milagro Arrojó agua Bueno No importa O sea Es mucho lo que podemos hablar De lo que pasó en la cruz Aparentemente no murió No Seguro que no murió Lo dice claramente la Biblia Entrégame el Soma Que es el cuerpo vivo No el Toma Fue un fallido De El amigo del Arimatea De José Arimatea No Fue un fallido Que tuvo con Pilatos No del traductor O sea El que escribió Dejó constancia Que estaba muerto De que no había muerto Y acá en la traducción nuestra ¿Por qué no llega a muerte? No, sí Dice Entrégame el Soma El Soma Le dice Pilatos A lo que pasa es que la gente No lee la Biblia Se queda con la versión Hollywood Pilatos le dice El Soma El Toma Claro Para el que no maneja esto Pero esto es genial Es como decir Entrégame el cuerpo El cuerpo El muerto En castellano sería algo así Entrégame el cuerpo El cuerpo El muerto Claro Ahí se dio Ok Al mismo tiempo Pilatos lo dice claramente Ya murió en tres horas Nadie muere Está en la Biblia canónica Esto está en la canónica No me hace falta Que vayan a los apólicos Ok Después que dice La Biblia canónica también Que pasaron con una bolsa De 70 kilos De los que iban al sepulcro ¿Para qué llevaban 70 kilos Para momificar a alguien? 70 kilos de que Ahí estaban las hierbas Que se necesitaban Y se necesitaba algo más Correr la piedra Y que dice Que se escuchó Una profunda explosión Los eseños Por la vida de los celotes Conocían la pólvora Los hebreos No conocían la pólvora todavía Entonces les resultó increíble ¿Y qué dice? Tembló la tierra Se escuchó una explosión Y se dio un humo Había que abrir la piedra Había que ahorrar la piedra Entonces 70 kilos Entre pólvora Y todos los ungüentos Que solo los eseños Que eran sanadores extraordinarios Volvió a la vida A quien no estaba muerto Exacto A quien estaba narcotizado A un nivel extremo Claro Exacto Narcotizado Herido Pero los eseños Eran especialistas Curadores Fíjate lo que dice después Que Cristo estaba hortelano ¿Qué quiere decir hortelano? Le tuvieron que sacar la barba La gente dice El que maneja el huerto No, hortelano significaba otra cosa Significaba sin barba Las heridas eran Y él tenía un hermano Que antes no nombramos Tomás Tomás ¿Qué quiere decir? Dídimo Dídimo ¿Qué quiere decir? Gemelo Por momentos aparecía el gemelo Y por momentos él ¿Cómo lo reconocían? Porque a él le tuvieron que sacar la barba Por las heridas Por eso no entendían Que estaba en dos lugares Al mismo tiempo Que a veces aparecía con barba Y después la bilocación Que después de la cruz Aparecía en un momento Con más barba Y otro sin barba Mirá Colomir Mirá Está también en la canón de mi casa Claramente Son cosas que Ahora Baja de la cruz Y lo primero que vemos ¿Qué es? Veamos el escenario Él tenía problemas Iguales a los que Cualquier oyente de ahora Por ejemplo Su familia Y la familia política Estaban peleadísimos Pensemoslo así Mi suegra Y mi mamá Mi suegra Y mi esposa Esos eran los problemas de Cristo Y es genial Tenía que conseguir plata Cuando le dice a los discípulos Vendan las capas Y compren espadas Necesitaban plata Cuando va al templo Hace lo que efectivamente Estaba profetizado Y lo que Si vos te fijas Bueno después si querés lo hablamos Porque es una escena muy especial Cuando él va al templo Con el latigazo Con los latigazos Con los A sacar A los cambistas del templo La Biblia no dice Que pasó con la plata No dice donde fue a parar La plata que se cayó De las mesas Pero si dice Escucha bien por favor Que dos días antes Cristo estaba mirando Cuánta plata ponía cada uno Y ahí es la escena famosa De esa viuda Que no tiene plata Pone poco Pero ella es la que Vale más porque puso poco Teniendo poco Etcétera Qué bar Qué quiere decir Él estaba mirando Cuánto ponían cada uno Y precisaba plática Solamente a los dos días Va y arma un desparramo Totalmente planeado Lo sabemos porque Nadie se sorprende De sus discípulos Todos sabían Lo que tenían que hacer Después de eso Consigue plata Porque había que sobornar Para sobornar A un montón de los de la cruz Para que pudiera resultar En la mejor telenovela El mejor capítulo De la obra más brutal Cristo mintió No, esto no era mentira Esto era cumplir profecías Después si querés lo hablamos Pero de todo esto No nos quedemos en lo anecdótico Porque vos lo sabés bien Cuando a los occidentales Nos señalan la luna Miramos el dedo Ay mira tiene sucia la uña Ok Miremos hacia donde esto muestra Cristo bajó de la cruz Y tenía un montón de problemas Todavía humanos Tenemos que resolver ¿Qué hacen de eso? Aplica su magia Aplica los once pasos Y ahí logra Lo que de otro modo No había logrado Este es un punto genial Para retomar Por favor Por favor Por favor Este es apasionante Bueno prepárense amores Vamos con una continuidad De temas que para mí Exceden cualquier duración De un programa Pero bueno Tomemos también como los regalos Como los once pasos de la magia Aperitivos Al mismo tiempo brutalmente provocadores Para que cada uno vaya a su corazón Y capte Elabore Perciba Perciba Intuya Estamos con la historia oculta De Cristo Con los once pasos de la magia Y con cada minuto Revelaciones brutales Negar durante años Ya quiero que se entienda Que con esto Cristo adquiere una dimensión Infinitamente mejor Yo no estoy tratando de Digamos así Nublar a Cristo Lejos de mí Lo mismo que traté de hacer Con Buda Con cada uno de los iniciados Verlos como humanos Para entender Por qué se hicieron divinizados Por qué se divinizaron A sí mismos Y se vieron como divinos Y humanos al mismo tiempo Ellos lo enseñaron Si vos hoy querés Podemos ver Algunas escenas más El paso uno Del método de la magia Se llama el desde donde Desde donde generas algo Lo vas a generar Desde un paradigma imperante Vas a lograr Lo que la realidad dice Que se puede lograr En lo imperante Si yo me creo que Las condiciones Desde donde hay que pensar Son las condiciones Que me dicen los economistas Los políticos Los religiosos Los científicos Los padres Como compendio de todo eso Se llama el ego El yo El yo está Adentro y afuera Lacan Bueno como si un analista Lo pueda asegurar Lacan enseñó El yo es el otro O sea La suma de lo que el otro Freud lo llamó Precipitado de identificaciones La identificación del abuelo Viste que tiene los ojos del abuelo En la nariz del padre Bueno igual es en lo psíquico Entonces El desde donde De Cristo En su momento fundamental Es enorme entenderlo Cristo baja de la cruz Desde qué cuadro de situación Veamos Por ejemplo Yo me tomé la libertad De traer dos o tres Nada más No quiero hacer algo académico Pero creo que es muy ilustrativo Citas Citas De las Biblias De los apócrifos Por ejemplo Marcos 16-14 Dice claramente Apareció después de la cruz A los once discípulos Dice que estuvo once días Este once Muy simbólico Y estando sentados Y estando sentados a la mesa Les reprochó la incredulidad Y gruesa de corazón Porque no habían creído Lo que habían visto En Lucas dice lo mismo Los llama directamente Insensatos Tardos de corazón Tardos de corazón Su enseñanza Por ahí estamos viendo Un poco Las escenas históricas Después lo que más importa Hacia dónde señala eso Cuál fue su enseñanza oculta Claro Si nosotros vamos a la pista y Sofía Lo que nos cuenta es tremendo Porque nos cuenta una escena así María y Pedro O sea María Magdalena Representante de discípulos Que a su vez Todos los apócrifos No tienen duda en decir Que la amaba más que a las otras mujeres Ahora se encontró Un pedacito de la tarjeta de crédito Un pedacito del tamaño De una tarjeta de crédito Justo eso le vino a la humanidad En la época del 2012 para acá Que se llama Lo llamaron el evangelio de la esposa Porque justo de todo un evangelio Lo que sobrevivió Fue un pedacito así De papiro de arroz Que en la partecita esa Del tamaño de una tarjeta de crédito Dice Magdalena La esposa de Jesús Si algo nos faltaba Era la claridad absoluta De que era la esposa Ok Pero esto qué significa Familia Hubiera menguado la divinidad de Jesús Su mensaje sublime Que hubiera tenido una esposa E hijos Todo lo contrario No hubiera hecho que su humanidad Fuera más sublime Claro que sí Todo lo contrario A lo que nos hacen creer Que Cristo en realidad No tuvo matrimonio Hoy no Otro día si querés Vamos a ver Cuando ya avancemos En la enseñanza oculta De Cristo post-cruz ¿Qué enseñó Cristo post-cruz? Una de las cosas que enseñó es Por favor Ajustense los cinturones O mejor desajustense los Sexualidad ¿Qué se hace con la sexualidad? Por favor Es que si manejáramos la sexualidad A un nivel divino De una manera sublimada Bueno eso lo aprendemos en México Por favor Se llama paso nueve Yo quiero eso Por favor Aclaro al mundo Esto no es hacer orgías No es nada de todo eso Pero tampoco es abstinencia Claro Pero tampoco es celibato Exacto Yo no puedo generar No puedo parir El resultado que yo quiero Si no uno en mí Si no uno en mí Si no uno en mí La fuerza masculina Y la femenina Tengo que unir en mí Eso es un uso de la sexualidad Que Cristo enseñó Después de la cruz Lo enseñó Cristo Entonces Cristo no podía No usar su sexualidad Escuché a la gente de Planeta Editorial Planeta Le dije El día que José Luis París Se le saca el libro De sexualidad divina Divinidad y sexualidad Tiene el bestseller de la década Bueno puede ser Escucho ahí Nicolás Miguel Escucha el editor Me saca mejor libro del mundo El de París se va a vender Dievese más que el mío Sáquenle el libro Vamos en coautoría Y es verdad Esto de la post-cruz A ver Lo que yo de chiquitito leía Y a mí me fascinaba Mis nueve, diez años Pero intuitivamente Que se fue a la India Que también en Cachemira Que vivió siendo Lo que él hubiera querido vivir Pero no en la opinada pública No más en la opinada pública No una parte sí Bueno sí Lo que pasa es que ya Esto es una especie Tomémoslo así Como de fichitas de rompecabezas sueltas Que cada una es fascinante Ahora lo más lindo va a ser Cuando empecemos a unirlas Y veamos la enseñanza oculta de Cristo Eso es Pero si queremos hablar De la India Tenemos que hablar de Pablo Porque lo que le hace a Pablo Es genial Marca una persona Que usa todas las fuerzas De una situación Esa es la divinidad Para entonces convocar Fuerzas superiores Y entonces llama Guguay en la India Y se aprende en ella La no acción ¿Por qué? ¿Por qué hago que accionen Las fuerzas de la situación? En China lo llaman En el Taos Sí, en China Lo llaman a karma Karma es acción Sin acción Sinónimo de Guguay En África Es el olodumare La religión de olodumare Significa Me muevo sin Me dirijo sin moverme Me dirijo sin acción ¿Ves que siempre es una...? Pero logro mi resultado Sin actuar Es que si no lo logro Si no tengo que usar Las fuerzas de la situación Hay un principio Claro que enseña En magia Si querés que te asistan Fuerzas superiores Primero tenés que usar Las fuerzas de la situación Un ejemplo claro Es lo que Cristo hace Inmediatamente después De la cruz Con Saúl Con Pablo Pablo era el perseguidor Más acérrimo de Cristo Lodiaba a Cristo Y a todos los cristianos No eran cristianos En ese momento Pero bueno Llamémoslos así ¿Qué hace Cristo? Como Pablo era epiléptico Tenía Veía luces de vez en cuando Y caía en estados epilépticos En la segunda carta De los corintios Pablo lo dice con claridad Dice Se me presentó el maestro Y dice Escucha bien No sé si en carne No sé si en sueños No sé si en espíritu Él no sabía La iglesia dice Se le presentó Como un estado espiritual El mismo Pablo Te aclara Que él no lo tenía claro ¿Por qué? Porque lo que le dice En Cristo fue genial Dijimos antes Que los hebreos No conocían la pólvora Saulo era hebreo Pablo era hebreo ¿Qué hace? Le tira un reguero De pólvora cerca Y se lo enciende Desde lejos Y le hace una explosión Esa era la luz cegadora La luz cegadora Claro Dice la Biblia Estuvo tres días siempre En ese estado le habló Imagínate en el medio de eso Le habló Yo soy el maestro Al que tuvo ¿Por qué me persigues? Claro Ya está Lo convirtió ¿Qué le usó? Las fuerzas de la epilepsia Era un estratega perfecto Guerrero, mercader, sacerdote Y mago Habíamos dicho Efectivamente El milagro era su acción Consciente Fabricada Desde su grandeza Vos te das cuenta Que para eso No tenían que asistir Fuerzas superiores Porque si en la cruz Se equivocaban por un centímetro Le ponían el clavo Donde no iba a ser Esto es el paso siete De la magia Cuando vos hiciste bien Los primeros seis pasos En el siete Te acuden fuerzas superiores Ahí sí viene Telepatía Clarividencia Clarividencia Sueño Lúcido Lo que necesites Otra cosa es Pasarte la vida Practicando eso Cristo nunca practicó Buda nunca practicó Viracocha nunca practicó Sin embargo Cuando lo necesitaron Lo tuvieron ¿Dónde están las prácticas de Cristo Deteniendo la tempestad? No hay prácticas Pero el día que la tuvo que detener La detengo Yo eso es lo que enseño Cuando voy por el mundo Y enseño lo mismo Detenemos la tempestad Ponemos el sol De acuerdo a las mismas leyes De la magia Ahora que Vos manejas la realidad La propia Y en mi realidad El sol está cuando Yo lo convoco Entonces yo Fanfarroneo Como buen argentino Esto es un chiste Que todo el mundo no entiende Menos en Argentina Yo fanfarroneo Como buen argentino Y les digo Ahora voy a Barcelona Ahora tengo que ir a Miami Ahora tengo que ir a Guadalajara Ahora tengo que ir a México Cuando yo llego Van a ver Ronda la lluvia Del inicio de la Nunca va a llover En el momento Que molestaría a la gente Esto que es Práctica de que No, no hay práctica En el sentido de entrenamiento Esto es lo bueno de la magia Gotitas de magia Producen enseguida Esto es lo que vemos En Cristo cuando bajó de la cruz Bien Sigamos en ahí Cristo estaba En ese momento Con toda la familia Enfrentada A los discípulos Y entre ellos Habían profundas divisiones Porque algunos Les habían enseñado cosas Que a otros no Baja y están todos En contra De ellos mismos O sea No nos imaginemos Todos los discípulos Esperando al maestro Consternados Y con una mirada benigna Como nos hicieron creer Que es la iniciación No es así No es así Otro día hablamos de Buda Y las cosas que hizo Buda Al respecto En el evangelio de Tomás En el evangelio de Tomás Dice Tomás Que Cristo enseñó claramente Que quien busca Nunca deje de buscar Hasta que encuentre Cuando encuentre Se turbará Y cuando se haya turbado Entonces reinará Cristo estaba turbado En ese momento Y no podía dejar de buscar Lo que él quería Enseñar A esa gente Ya le había enseñado Lo máximo Y habían aprendido Muy poco Todas estas escenas Lo muestran Sin embargo ¿Qué hace Cristo? Usa la fuerza De la situación Les dice Una sola cosa Pueden enseñar Ah esto es muy importante Habían grados Les dice Ok No entendieron nada Son tardos de corazón Les dice todas esas cosas Pero id y enseñad La metanoía en mi nombre La metanoía Esa era la palabra Lo tradujeron Como la porquería Llamada arrepentimiento En la Biblia Uno lee al final Id y enseñad El arrepentimiento Cristo no usaba La palabra arrepentimiento No, no se la bendiga No existía No existía Si existía la metanoía La teshuvah Para los hebreos ¿Qué es eso? Un ejercicio esotérico En el que vos cambiás el pasado Esto es lo que hacemos en magia En magia La tramutación Sí El mago se mueve En un tiempo circular Cuando tiene que mover el pasado Lo mueve Cuando tiene que acercar el futuro Esto lo aprendemos en magia Esto lo aprendemos Lo repito Yo voy por el mundo Lo enseño La gente lo aplica Ve los resultados Yo lo aplico O sea Se hace Cristo enseñó un ejercicio ¿Y qué les dijo a los discípulos? Vayan y enseñen ese nada más Id y enseñad La metanoía La metanoía en mi nombre En mi nombre Es muy importante Porque cuando uno hace metanoía Vos lo sabéis bien en griego Es mente nueva Mente nueva ¿Qué quiere decir? Uno cambia la mente Ya algo del pasado Que te condicionaba Lograste que te deje de condicionar Esto se aprende Yo lo enseño Lo hago Se aprende Son ejercicios Que no los inventé yo Son del método Porque el método Como te decía antes Une las cuestiones De las enseñanzas Reprograma creencias Sí, claro que sí Cambia desde dónde voy a entrar Y entonces ¿Qué hago? Me cambio el nombre Ah, la metanoía Se ve en el nombre ¿Entendés? Y de enseñar Hay que ponerlo todo Entre comillas La metanoía En mi nombre Ahí se entiende Cristo bajó de la cruz ¿Qué es lo primero que hizo? Se cambió el nombre Esto está en la pista Y Sofía, por ejemplo Claro, si conoces las claves Lo podés encontrar Si no, te pasa En la oscuridad Pero está clarísimo El diamante brillante En el medio de la oscuridad Cristo hizo Lo que se llama Malguaya ¿Qué es Malguaya? Eso, cambiar el nombre Cuando hiciste metanoía ¿De qué se había liberado Cristo? Se tuvo que liberar De lo mismo que todos los humanos De lo que a él Era desde dónde estaba determinado ¿Qué? Una familia que le decía Vos no tenés nada que aprender Vos sos el Mesías Por ser de esta familia Porque vos tenés Sangre arónica y davídica Por eso todos los hermanos Lo toman por loco Lo dice la Biblia canónica Lo tomaban por loco Le decían a la gente No lo sigan que está loco Pedro, Andrés María La madre No María Magdalena Me refiero Dudaban todo el tiempo Los vecinos dudaban Sus actitudes Si éste nació Es como decir Nació con sangre azul ¿Qué tiene que ir a aprender? Y él se fue a la India A aprender cuando era adolescente Se fue a Tíbet Lo vinieron a buscar de Tíbet Los famosos reyes magos Claro En Tíbet se habían quedado Sin Dalai Lama ¿Y qué hacían en Tíbet? Como hoy Salen a buscar la reencarnación Donde está Y una estrella Los guió Hacia el oeste Para ellos La estrella que decimos La estrella de Tíbet Que fue una conjunción De Júpiter-Saturno Lo vinieron a buscar Y efectivamente Se lo llevan a Tíbet En Tíbet Si vos vas hoy Tíbet Arabia Damasco Después con Pablo Es de Arabia y Damasco La India Y Tíbet Está repleto de lugares Que dice claramente Aquí estuvo el sabio Isa Isa es el modo Como lo nombraban Exactamente Oh y la tumba verdadera de Cristo Está en la India La gente pasa por la puerta Y ni entra Y en el Vaticano Hacen filas Para ver todo ese circo Con todo cariño y respeto Si es que lo merece Sin embargo Entendamos Baja de la cruz Cristo ¿Qué es lo primero que hace? Se cambia el nombre Esto es un mal guaya Ahí hizo metanoía Se liberó De que ahora era el judío Que tenía que salvar a los judíos Él ya era El que venía a dar un mensaje Para la humanidad A temporal Y A geográfica A espacial Entonces hizo mal guaya A mí Yo digo Yo no descansé en mi vida Hasta enterarme Si este tipo Con todo cariño Con todo respeto Se cambió el nombre Yo lo que más quiero en la vida Es saber qué nombre se puso Por favor Porque eso debe ser Claro Eso debe ser una enseñanza gigante De cuando él cambió la mente Y ya había hecho todo lo que las profecías Le habían exigido Y había salido airoso Ahora que tiene para enseñar Con discípulos que habían aprendido mal y poco Pero él nos enseñó Hay que seguir dirigiéndose Por eso te leí ese parágrafo recién de Tomás Hay que seguir dirigiéndose Hay que seguir dirigiéndose Con esto ya no puedo Fue a buscar otros discípulos a la India En el interín se encontró con Pablo Y hizo ese mensaje que antes decíamos Pero en el medio Él va a decidir Desde dónde se presenta Ahora en su nueva etapa Paso uno Desde dónde Yo quiero hacer algo Quiero generar una realidad Desde dónde la voy a hacer Desde la economía La religión La política Y la ciencia La idea La clara intención ¿Qué es eso? Claro ¿Cómo sé cuando mi intención Es política Económica Científica O religiosa Por el paso dos La palabra El poder de la palabra El verbo ¿Qué verbos son? No tengo O tengo Eso es economía No puedo O puedo Eso es política El poder No sé Eso es la ciencia O yo hago lo que sé Lo hago porque sé La religión No debo O debo Si cuando yo me escucho A partir de esos paradigmas Desde dónde voy a partir Lo que voy a lograr En mi paso diez No el once El once es el maestro Que aparece como obstáculo Entre paso y paso El once no está Después del diez Por eso es el once Dos unos Entre uno y otro Entre un paso y otro paso El maestro Esto en Gilgamesh Otro día lo hablamos Si querés El Gilgamesh Es el curso acelerado Del paso once Para la humanidad A Gilgamesh Le aparecía siempre El mismo paso once El Gilgamesh Era un persa Si, si, si El primer iniciado Del que registro En la historia Es maravilloso Es maravilloso Nueve años yo leía Pero precaria Precariamente ¿Cuántas tablillas? Once 11 tablillas 11 pasos de la magia Jamás tuve un José Luis París Que esa Bueno, él hace un coedad Etáneo Pero si yo hubiera tenido Alguien que a esa edad Me hubiese llevado A pasar de la mera Fascinación anecdótica A lo espiritual Que vida hubiera tenido A esa edad Yo tampoco podía No, no, no Ya te sabía Las once tablillas De al día Cada una es un paso Bueno, ok Pero ojalá lo den Escuchar los pitufos Incluso para los Estos trácticos Los mis hijos De al día Entonces yo van al colegio Y las maestras dicen Se llaman Tomás y Lucio Resolvieron cosas Que nosotros No podíamos resolver Acá está mi esposa Te lo puede atestiguar Resuelven cosas Que nosotros no podemos Claro, ellos aplican Otro paradigma Entonces, paso por Sigamos con esto ¿Desde dónde? Desde dónde Cristo decidió Que su desde dónde Iba a ser el del mago ¿Cómo sabés Si sos José Luis? Bueno, podés Primero Hay un minimísimo No es lo más sólido Pero hay un minimísimo No lo dejemos de lado Vestigio arqueológico Que ya apareció Y apareció hace poco O sea, estamos en la época De la plasma Que acelera Bueno Surgió en la época En Alejandría En Egipto En la misma época En que según la Biblia Cristo pasó por ahí Hay un pedacito De una tinaja Que llama Cristos de Gostáis Eso significa Cristo el mago Es una cosa Nadie puede asegurar Que ese Cristo Del que hablan ahí Es el Cristo De la Biblia Pero mucha casualidad Justo en la zona En la provincia En el lugar Cristo el mago Aparece ahí Nombrado así Ok Dejemos la especulación Científica Que al final de cuentas Son en estos Los que menos Menos saben bailar Esta música Vayamos a lo que dijo Cristo Cristo se hace Una metanoía profunda Ya no era el judío Ya no era el hebreo Ya su mensaje No era Circuncidados No circuncidados Este ¿Quién va a ser el próximo Que nos va a liberar De los romanos De lo que hay que liberarse Está dentro No está afuera Y por mucho que te liberes De los romanos Te va a venir otro Metanoía Metanoía Mente nueva Bueno Ok Para eso Cristo decide Un nuevo Desde donde en la vida Paso uno Del método de la magia Y decide ponerse un nombre Este nombre Que figura en la pista Y Sofía Es el nombre En clave De todos los magos A los que le había consultado Aberamento Aberamento Él se llama a sí mismo El aberamento Es el nombre que él elige Ok Ahora vamos a analizar Exacto Ahora vamos a analizar Se nos cierra cada un minuto o dos Para que después lo disfrutemos En amplio De lo que no cabe duda Cristo eligió Que su desde dónde Iba a ser la magia Más allá del vestigio De la pedacito de tinaja De Alejandría No hay duda Porque él decidió Nombrarse Con un compendio De nombres de magos Que en sí mismo decía Ahora Metanoía Paso uno otra vez Mente nueva Desde dónde voy a partir Desde lo hebreo No Desde lo judío No Desde la profecía Del antiguo testamento Ya pasaron Ahora seré El aberamento Vos en tu vida Yo en mi vida Cada oyente en la vida Puede decidir Ser el aberamento ¿Qué significa? Ahora Estoy genio No aguanto Pero vamos con tanta Pausa Continuidad Esta magia 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 Crística Pero a nivel sublime Trascendente De metanoía Y de aberamento Con el gran José Luis Parice Gente más linda Yo no aguanto Los tiempos de espera Entre nota y nota De José Luis Parice Acuérdense El héroe De la entrevista Yo siempre digo Que alguien causalmente Te descubre en el momento O va a estar Escuchando algo Le van a viralizar Vamos a ir posteando Todo esto en las vías sociales Más la mismísima gente José Luis Querido, querido Damián Chapela Javier Berderian El apellido Que es un tesorito Tecnológico Marcela Que parece que tiene Algo que ver Con este hombre Marcela está haciendo Una película El tema Algún tiempo Te va a hablar Del tema Divina ¿Cómo es el apellido? Aparte de ser la esposa De José Luis Parice ¿Cómo es Marcela? Lucheta El apellido Claro Pero ¿Cómo figura Como artista? Aberamento Aberamento Metanoía Marcela Metanoía Merlina Mira que nombre Ah, el juego Exacto Mira que nombre Bueno, entonces Habíamos quedado Supongan Que alguien dice ¿Cómo es que está Tan contento Claudio? Y porque Estoy entusiasmado Agradecido Fascinado De recabar De recibir De captar De aprender Elementos De la magia práctica De la espiritualidad práctica Cuando me hablaban De José Luis Parice Y sus once pasos De la magia Generando un furor Extraordinario Por donde iba Se ve que nos merecimos Conocerlo en el momento Adecuado Y ese momento Sería el perfecto Y esto nos lleva A estos diálogos Para mí Extraordinarios Extraordinarios Abridores de cabeza Y sobre todo De la metanoía Mente nueva Exactamente Entonces también Estábamos con la Historia oculta De Cristo Lo que no se sabe Lo precruz Postcruz De a poco vamos Hacia la enseñanza Oculta Enseñanza bravo Oculta Y los pasos De la magia aplicados Y vamos con la metanoía El aberamento El mago Escuchar esto por radio Vos te das cuenta Que tal vez por primera vez En dos mil años Se está diciendo esto por radio No ser cuando lo pude hablar En Europa No, pero pudiste también Así a ver Cuando este Víctor Que me encantó El barcelonés El español ¿Cómo se llama? Víctor Rosa Rosa Te dejaban hablar libremente así Bueno, no tenían tantas horas Como nosotros No, eso es lo que pasa también Claro Eso de 20 minutos Bailey Bueno, Bailey Más precario Allá Sí, Bailey Pues que seremos felices Sí, serás felices Terminó la noche Y me dijo Usted es un maestro Pero pues se le salió del alma Me jadele mucho En su vida no lo habría escuchado Y la décima parte Se casi se larga a llorar Con una de las cosas El que la va como de irónico Que está por encima Divino, divino Sigamos con estas maravillas Estábamos con eso Cristo decide cambiar Claro El desde donde decide iniciar Es la magia No hay duda Cristo se nombró mago Cuando se nombró aberamento Como malguaya Malguaya es Como decir Nombre iniciático ¿Viste el castaner y matus? Que le cambia el nombre Bueno, un nombre iniciático Malguaya se llamaba para ellos La sílaba ya es una sílaba muy importante Upanishad Upanishad Bravo El malguaya con la SH Exactamente Es una sílaba muy importante Porque significa vacío Que genera luz El ya La sílaba ya Es una sílaba clave Que la vas a encontrar en sánscrito En arameo Continuamente ubicada Bueno El malguaya O sea Se vacía Y ahora genera una etapa Más luminosa Él decide llamarse Con esa conjunción Que es la conjunción De tres de los once pasos De la magia Que a su vez son los que convergen Todos los demás Avera Esta palabra Aberamento A vera Esta palabra A la gente le puede sonar Si se la nombro Como la nombramos en castellano Avera Avera Nosotros nombramos Avera Abracadabra Abracadabra Avera Significa Avera Que en hebreo es Averajetabar Abracadabra Es una conjunción de hebreo Sánscrito Hay algo de egipcio Ahora vas a ver O sea Y está la india El ya Con la maguaya Maguaya Averajetabar Aberamento Avera Significa Palabra Que genera realidad Dijimos que Juan En el Génesis 1 Había enseñado Que el mago Aprende a generar La realidad Que dice No la que piensa No la que Se le condiciona Si no Tiene que lograr Decir lo que quiere Esto es dificilísimo El verbo El verbo El logo Cristo enseñó Después de la cruz Un modo de orar Que no lo enseñó Hasta la cruz Ni en la cruz Ni en la escena siguiente De la cruz Ese modo de orar Quien quiere seguir a Cristo Lamentablemente no lo conoce Y es el modo Con el que Cristo dijo Que así había que orar Está basado En un concepto Que lamentablemente Nos han deformado En nombre de Cristo Lo que Cristo de verdad Enseñaba acerca del amor Hoy si querés lo hablamos Por favor Y está basado Estamos girando ahí Porque la verá Es una palabra Que por amor genera Pero hay que Es Es Una realidad No es una metáfora La new age El amor El amor No, 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 no Hay que aprender A generar Un amor Que produce Realidades Como por amor Se dice Hacemos el amor Y nace un hijo Hacemos el amor Para que nazca un resultado Igual Yo con mis energías Masculina y femenina Ahora bien A verá Remite al Abracadabra Remite a la palabra creadora Remite a ese lugar Que para los hebreos Es el averaje Davar Davar es palabra cosa Es inseparable La palabra de la cosa Él se nombra A verá Él se podría haber nombrado De cualquier manera A verá es lo mismo Que decir Mi palabra es creadora Y esa es la manera En que se nombra El averacadabra El abracadabra A vera Men To To Con T-H-O Es tot Es la deidad de la magia Por excelencia Para los griegos Y para los egipcios Porque para los dos Porque después pasa Grecia Es Hermes Es lo mismo To Es el to de tot Y el men Era semítico En una raíz muy particular Que es una raíz De una deidad Que se mueve entre mundos Era una deidad de agua Van una orilla A la otra orilla Entonces yo soy un mago Que me muevo entre orillas Y pongo en juego mi divinidad Mi to Mi tot Averamento El solo hecho De que De todos los nombres posibles El malguaya El nombre de metanoía Mirá Decir esto por raro El malguaya Es maravillamente Shockeante Y emotivo Y fuerte y brutal Y lo hace concreto a Cristo Cristo operaba con pasos de magia Y para eso Primero tomó posición Paso uno de la magia Que es tomo posición Desde donde lo voy a hacer Voy a poner la economía A mi servicio La política a mi servicio La religión a mi servicio Y la ciencia a mi servicio A mi la ciencia No me va a decir Lo que es posible Y lo que no Porque si no Reboté contra la vieja era Donde la ciencia Es un paradigma Me dice lo que es realidad Y lo que no Donde la política Es un paradigma Me dice que es realidad Ahora hay trabajo Ahora no hay trabajo Porque yo tengo y vos no Y porque yo no tengo y vos sí Ok Cuando Cristo Toma el nombre de averamento El nombre secreto Empieza una enseñanza de magia Esa enseñanza de magia Se apoya en cinco conceptos Que cuanto más avanza Después de la cruz Más esotéricos Y más esotéricos Se vuelven Hasta llegar a un punto En el cual Como lo dice claramente El quien no lo aplica Y no lo entiende No, pero nosotros pensamos al revés Si no lo entiendo No lo puedo aplicar No, lo tengo que aplicar Para entenderlo Tenés que iniciarte En la misma iniciación Que se hacía Cristo Para entender La iniciación de Cristo No se puede desde afuera Como turista Intelectualmente Con el hemisferio izquierdo Ahora O el creer para ver En vez de ver para ver Creer Verás Creer es uno de esos conceptos Estamos en línea Claudio Estamos en línea Hay cinco conceptos Con que hoy hablemos De dos de esos cinco Creo que es un regalo A la humanidad Y un agradecimiento infinito Que le hago a la humanidad Y a tu programa De que tal vez Por primera vez Insisto En dos mil años Se esté hablando de esto Lo máximo que yo Voy a hablar de esto Es a cuatro mil quinientas personas En mi escuela Que son en este momento Los participantes de mi escuela Lo que igual es glorioso Lo que son tres minutos De este programa Los primeros tres minutos ¿Me entendés? O sea La posibilidad De que la nueva era Se inicie en cada uno Con una metanoía Puede empezar hoy aquí Puede empezar hoy aquí En cada uno Porque la nueva era No va a ser un fenómeno cultural Si esperamos que empiece Estamos fritos Por eso vamos a dar Esa conferencia con Ismael Cala ¿Dónde está la nueva era? ¿En quién la hace estar? Y para esto Nos han dejado Mapas Mapas Doce mil años de cultura Doce mil si somos científicos Porque en cuanto Metés el bisturí Allá adentro Hay millones de años Condensados en esos mapas ¿De dónde viene? Bueno Ok Lo primero que Cristo Va a enseñar como averamento Es el verdadero concepto De uno de los cinco conceptos Que insisto Con que hablemos dos Y en otro momento Si tu generosidad Y tu gusto Y el gusto de los oyentes Lo ubica Mi necesidad Mi desesperación Mi pasión Semana santa Puede ser la siguiente escala Del viaje En el interín Podemos hablar de Buda Y de Buda haciendo magia Y de los once pasos En los iniciados Para ver como me gusta decirle La magia en acción La luz en acción Y no solamente aprender magia Como conceptos abstractos No, no, no Era gente que aplicaba esto Y cuanto más lo aplica Más se ilumina Más conciencia de su divinidad Y genera una conciencia Y una realidad Más lumínica No puede ser Que haciendo magia No llegues a fin de mes Con la plata No puede ser Que haciendo Si vos querés En otro momento Puede venir gente de mi escuela A contar cosas Que les pasaron Cuando empezaron a aplicar Todo esto Desde desahuciados Exacto Donde estaban Y donde están Ahí están Ahí están No quedó en un delirio místico Ni en una enseñanza intelectual ¿Cómo apliqué? Cuando yo no tenía Cuando yo era un carente ¿Y cómo me convertí en una mujer? O cuando los médicos me dijeron Le queda tres días de vida Pero esto hay que tener mucho cuidado Porque genera unas expectativas Por eso quiero que lo explique gente No hay gente que lo ha vivido Claro Me lo contaron Y yo sé que se puede Y escribieron libros Porque los médicos No lo entienden Oh, por la conocés Te regaló el librito 83 años Y la tengo que frenar Porque se me viene A todos los días que yo hago Y ella estaba desahuciada Está bien Con 30 años de enseñanza encima También quiero No vender espejitos de color Pero bueno No todos vamos a tener Situaciones tan extremas De las que salen Ok, bueno Vamos a estar maravillosos De los 5 conceptos Que en realidad se llaman 4 más 1 Porque el último Es el que engloba todo Son 4 y el centro de la rueda Los 4 rayos Y el centro de la rueda El primario De donde Cristo Empieza a enseñar Es de donde tenemos Que partir nosotros De lo que lamentablemente Es uno de los 2 conceptos Más Bastardeados Deformados Faltados de respeto Bizarreados En 2000 años El concepto De lo que hoy llamamos Esa fuerza Que si la usamos bien Genera realidades Y si la usamos mal Nos destroza En una realidad Que no es nuestra Ese concepto De lo que hoy se llama Voy a usar la palabra Como la conocemos hoy Para rápidamente Limpiarme la boca Porque necesito sacarme Esa palabra de la boca Rápido Fe Decir que Cristo Jamás nombró La palabra fe Ya es de entrada Sacudirnos Cristo No conocía la fe Cristo nunca habló De fe Cristo no necesita fe Y el mago No tiene que tener fe No necesita fe Yo no necesito Que crean en mí Ni en ustedes Ni en la magia Necesito que apliquen Es todo lo que necesito La palabra fe Es muy importante En su verdadera concepción Como la usaba Cristo No como nos la vendieron Un concepto griego Latinizado Que no existe Cuando hoy hablamos de fe ¿De qué hablamos? De algo ciego Donde hay que creer Es sinónimo de creencia Y la creencia Cuanto más mérito tienes Cuanto menos veo Lo que creo Entonces más fuerte es mi fe Eso nos hace idiotas No nos hace magos Eso nos hace idiotas No nos hace magos La idea de que yo tengo Que tener fe En algo Por el hecho de que Alguno me dice Que eso existe Cristo no era así Buda no era así Cristo no Pausó la palabra fe Yo desafío a la gente A que busque en la Biblia La palabra fe Mano decir Sí, por ejemplo Tu fe te ha salvado Anda a mirar lo que dijo Cristo Cristo no dijo Tu fe te ha salvado Eso es lo que nos dicen Los griegos Y los latinos romanos Que dijo Cristo No te olvides que Cristo Si bien hablaba en latín Si bien hablaba en griego Su lengua no era esa Yo me tomé el trabajo En Cristo y en Buda De ir a estudiarlos En palí a Buda Y en arameo Que es la lengua a Cristo Cristo no podía haber dicho Tu fe te ha salvado Porque los arameos No conocen la palabra fe Y porque Cristo En ese momento Estaba hablando en arameo A ver Ubiquémonos un poquito Cristo hablaba en una zona fronteriza Esto es muy importante Un México actual Cuando yo voy a México Lo entiendes muy bien Esto Es una zona fronteriza La época La zona de Palestina En la que estaba Cristo O sea, habían griegos Habían romanos Por lo tanto Educación latina Estaban los hebreos Con educación hebrea Y estaba Muy influenciado El hebreo Por la lengua originaria El arameo Y el árabe Que son todas Las que hoy llamamos Indo-europeas Que de ahí provienen Lo que hoy llamamos Idiomas Ok Cristo era un tipo Tan perfectamente Consciente de la palabra Palabra A verá A verá A verá A verá A verá A verá Con mi palabra A genero Que a veces Como tenía audiencia Algunos eran griegos Otros eran latinos Porque eran romanos Otros eran hebreos Otros eran enviados Por los soldados Para hacerle pisar el palito ¿Pagamos impuestos o no? Si decía que sí Lo odiaban los hebreos Si decía que no Lo llevaban preso Entonces Hay que Una maestría Antes decíamos La mente está entre dos cuestiones Para usar ambas cuestiones Pagalos Y llevás en el bolsillo La moneda del César Porque un hebreo No podía llevar una moneda Con figuras Entonces Ya que lo llevas No te molesta llevarlo Pagalo Dale al César Lo que dé César Solamente Uniendo los dos polos Como antes Eso se aprende Hoy vas a Tíbeti Y te lo enseñan Se llaman los cuatro estados de la mente Yo lo enseño Y yo lo aprendí Y es lo que te permite No quedar atrapado Con todo respeto Puedo usarlo acá Hoy Para venir acá ¿Qué pasó? De todo Que el estudio se mudaba Que el estudio no se mudaba Que no teníamos estudio Que no podíamos hablar Que la ciudad paralizada Que no había remis Ante cada cuestión que hicimos Generamos realidad propia Mientras otros dicen No puede llegar No hubiera podido No se puede Abandono Exacto El abandono Leímos antes de Cristo Hay que continuar hasta el final Y te asistirá magia Cuando tus fuerzas humanas se agoten No te va a asistir Para que avances Te va a asistir porque avanzas Lo divino en vos No se va a presentar Para que avances Porque avanzas Exacto Vos estás generando la vida Krishna se le presentó a Arjuna A la divinidad Se le presentó al humano Cuando el humano No podía detenerse Pero no quería Exactamente No quería detenerse Pero no podía avanzar Y ahí empieza el capítulo 1 Del vagabalismo El desaliento del humano Ok, otro día hablamos en la india Ahora bien La fe Como nosotros la entendemos No existe Hay que entender algo Cristo era Mentalidad aramea Los arameos no tienen Conceptos abstractos A mí me encanta Lo que está ocurriendo acá Porque para la gente Vos sos Grecia Porque vos lo eres famoso La mitología grecia Y en magia hay un precepto Que es de etopología Yo lo enseñé en lógica también Lo mismo que une Separa Y lo mismo que separa Une Con todo cariño y respeto Yo que me la pasé estudiando Grecia también Las mitologías Pero sobre todo las etimologías Grecia nos separó De Cristo Grecia nos puede unir En este programa Tu programa Que estás tan Tan identificado con lo griego Nos puede unir De lo mismo que nos separó Porque lo mismo que une Separa Perfecto Un puente une O separa dos lugares Si lo recorres te une Si te quedas colgado arriba Te separa Ok La fe es un concepto Greco-latino Y es un concepto Abstracto Los árabes Los arameos No saben conceptos abstractos La palabra concepto Para ellos Cuando a Mahoma le preguntaban Que es el islam No sabía que responder Como abstracto No sabía Cuando le preguntaban Otros de otras culturas No sabía que responder Con Cristo Yo quiero recordarles algo El Corán dice que Cristo Era musulmán Ya sé Es una anacronía Porque el islam Y no sé Seis siglos después Pero quiere decir Que las mismas costumbres De Mahoma Son las que tenía Cristo Esto hay que entenderlo Porque para entender A Cristo Viene muy bien Entender el Corán Porque las enseñanzas Que están plasmadas En el Corán Son una de las que Aprendió Cristo Así como aprendió De la India Aprendió de lo arameo De lo árabe Dice la Biblia Canónica La canónica Cristo oraba Con la frente en tierra Perdón Eso es lo que Hoy llamamos musulmanes ¿Cómo nombraba Cristo a Dios? Esto se lo pregunto A los cristianos Y no tienen la más mínima idea Lo nombraba Alá Te guste o no te guste Lo nombraba Hubba Que es una de las palabras Que vamos a ver ahora O lo nombraba Alá ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque entonces pensaba Como pensaban los árabes Los arameos Que no tienen concepto abstracto De Dios Para nosotros Lo más abstracto Del universo es Dios La fe El amor Son conceptos abstractos Para los arameos Y Cristo pensaba Como arameo No hay posibilidad De entender La fe El amor La esperanza El arrepentimiento O Dios Como lo entendemos nosotros Si queremos escuchar a Cristo Escuchemos lo que Él decía No lo que nos dijeron Que decía Porque la gente va a la iglesia El cura le dice algo Y creen que Cristo dijo eso Ok Cristo usaba una palabra Que la mejor de todas Era la hebrea La aramea Porque son muy parecidas Las dos Y la griega No usaba la palabra fe Vamos a empezar Por la más conocida Tal vez La palabra Como se traduce Ese famoso Versículo De tu fe Te has salvado Esa palabra Que Él usó ahí No es la palabra Que se traduciría Como fe Del latín Es la palabra Pistis Tu pistis Sería la palabra De traducción en griego Tu pistis Y no te has salvado Porque no existe La palabra salvación En arameo Cristo no vino a salvarnos Vino a sanarnos Que es otra cosa concreta Porque estás enfermo Estás sanado Sanaste tu economía Sanaste tu religión Sanaste tu pareja Otra cosa es salvado ¿De qué me vas a salvar? No, ¿de qué me salvaste? No me salvaste Estoy en la peor de las cosas Mucho más brutal Claro Porque cuando yo estoy mal Quiero que me sanen Ya no me salvaron Quedate tranquilo Ahí entri Bueno, ok Pistis Pistis Hoy yo cuando fui a Grecia Yo lo vi Trapesas, tes pisteos Se dice en la calle ¿Qué es? Casa de cambio Casa de crédito ¿Viste un banco? Se llama pisteos Trapesas, mesa de... Pistis significa crédito Yo tengo que ganarme Yo tengo que tener crédito De que el plasma En términos actuales Me asista Caiga donde yo digo Porque mi palabra Tiene crédito Entendés que Claro Muy lejos El crédito tiene poder Sí Genera Cambia Cambio, cambio Casa de cambio Palabra de cambio Ese, ese Metanoía Ahí estamos Vamos entendiendo perfecto Pero Otra cosa Claro, uno dice Es una persona de crédito Uno lo empieza a entender Claro Después uno puede decir Le tengo fe Y el crédito Y la fe Pero otra cosa Es yo te tengo fe A ciegas No Que sería lo que nos traduje Pero Cristo no usó La palabra pistis tampoco Como Cristo era fronterizo En esa zona Nos tradujeron al griego pistis Que es mucho mejor que fe Que fe Porque pistis es creo Creo del verbo crear ¿Qué quiere decir? Yo te digo voy a hacer algo Yo lo creo En el sentido de creencia Porque vos sabés Que yo lo voy a crear Creo y creo Claro Como yo lo voy a crear Vos podés creer en mí Ahí se empiezan a entender Eso se llama tener pistis Pero cuál es la más fuerte En el amigo La verdadera Y esta es de la que vamos a hablar Cristo hablaba de Emuna Emuna Esta es la que nos importa Porque emuna Que se tradujo como fe Significa verdad Claro Tu ver Para vos Saliste de la ignorancia Entra en la emuna Lo que vos emanás Es verdadero Recordemos la escena Era una hemorroiza La de la escena Tenía sangre que le salía Mestrualmente demasiado Y eso para los severos Era lo peor que podía ocurrir Hemorragias Exacto Y él siente una fuerza Ahora vamos a hablar de esa fuerza Porque esa fuerza Es con la que hay que trabajar Y dice ¿Quién me tocó? Y lo tocó ella Claro Y él dice ¿Por qué me tocaste? Porque vos me podés a mí Sanar ¿Ves? Sanar, no salvar Y él le dice No, lo que te sanó Es tu pistis Tu emuna Vos me emanaste a mí Suficiente firmeza En que vos te podés sanar Tu emuna Te has dado firmeza Tu emuna Te ha dado vida Es muy distinto A tu fe te ha salvado Ahora vamos a retomar esto Tu verdad Tu crédito Creíste en vos Creíste en mí Pero vos te estás salvando Porque vos generas Tu magia te ha salvado Esa sería la traducción ¿Por qué? Porque usó esa palabra Que ahora vamos a ver Es a donde va a parar La escena con Lázaro En la caverna Y la escena Donde él usa la fuerza Que dice que hay que aprender a usar Esa es la fuerza Que ella usó ahí Ahora vamos a hacer ¿Por qué hay que hacer una pausa? ¿Por qué hay que hacer una tanda? ¿Por qué no se obliga A esta gente radial adorable Para que tengamos que interrumpir Durante un minuto? Fueron dos mil años Fueron dos mil años Un minuto más Sigamos con la emunada Con la piti Con las maravillas Con la metanoia Con el averamento Seguimos con José Luis París Que es todo eso Y mucho más Una al amor y grana Y por ahí Para mí te decís ¿Por qué paramos? ¿Cuándo volvés? Marcela, secuestralo Mándalo al baño Que no se vaya De los cinco conceptos Llegamos a hablar de medio Pero también pusimos En contexto histórico No, claro Esto es muy brutal Hay gente que no escuchó El primer bloque en su vida No, claro Es más nuestro mismo público La mitad era Ay no, pero que fascinante Ya está Ya está Ya está Corazón Gente más hermosa No quiero esta vez Perder más de diez segundos Para que el tiempo De este bloque Sea íntegramente La exposición del alma Y de la sabiduría Y del cambio Al que nos está llevando José Luis París Siga José Luis Querido con esto De la enseñanza oculta Del Cristo El cambio de vida De percepción De mente El averamento El salirse de una orilla De la ignorancia Al autoconocimiento Hemos abierto mucho El abanico Ahora vamos a la parte Ya un poco más Del piñón del abanico La parte donde se unen Todos los rayos Ese nombre que Cristo Elige después de la cruz Para nombrarse a sí mismo Es muy significativo Porque es el nombre De mucha magia Aberamento Entre otras cosas Lo que nombra Es la fuerza Con la que trabaja el mago El mago trabaja Con el poder de la palabra Pero el poder de la palabra Pone en marcha Una fuerza Que para los que hablaban En arameo Como Cristo No tenía duda Y es lo que Él le dice A sus discípulos Es lo que se tienen Que dar los unos A los otros A ver Partamos de una base Primer concepto Que Cristo trata Después de la cruz Después de la cruz Reacomodar Este concepto llamado Lamentablemente Entre nuestros días Fe Que en realidad Era la pistis Para los griegos Y la emuná Para los hebreos Y en arameo Como hablaba Cristo Por lo tanto ¿Qué es la emuná? Aberamento Se nombra Cristo Men Ese men Es la misma raíz De emuná Las lenguas No quiero hacer Una cuestión académica Pero las lenguas Arameas Las semíticas Y las indoeuropeas Se basan en trilíteras Om Es O-H-M A-U-M Es un trilítero En realidad Bueno Trilíteras Que cuando esa raíz Está en otra palabra Quiere decir Que está relacionada Con la palabra anterior Y así se arman Diversificaciones Ok Emuná Quiere decir Verdad En el sentido claro De yo doy crédito Como pistis Cuando alguien se gana La pistis Para los griegos Igual que cuando se gana La emuná Para los hebreos Como para Cristo Cuando yo digo Voy a hacer algo Y lo hago Yo te dije Hoy vengo acá Y hoy vine acá En el medio No importa lo que ocurrió Que no había estudio Que esto Que lo otro Que los taxis Que los paros Que los Hoy estoy acá Voy a tener que generar La magia necesaria Eso se llama Una persona con credibilidad Una persona con la que puedo dar fe Una persona con pistis Ves que es muy distinto Yo me tengo que ganar La pistis El crédito Entonces Los griegos decían Adquiría Ousia Que es Palabra que rige El abogado se le dice Ousia Al juez Se le dice Ousia Su palabra pesa Y eso te traía Exousia Que es exousia Lo que hoy llamamos plasma O sea Te cae plasma A ese plasma Cristo lo nombraba Con un nombre Secreto En magia Ese es el nombre Que le dijo A los discípulos Y que nos tradujeron Como Y esto nos lleva A la segunda palabra La primera Fe La fe no es Una cuestión Abstracta La fe significa Yo si digo Que voy a hacer algo Lo voy a seguir haciendo Y cuando no pueda más Con mis fuerzas humanas Ahí Me asistirá lo divino Genial Listo Primer concepto Pistis Emuná Credibilidad Un desde donde sólido Bien Cuando yo le digo a la gente Voy a estar en tal lugar Enseñando tal día Yo sé que Desde Argentina Los aviones pueden tener Paro Huelga No salen Sin embargo Siempre llego Mi palabra Generó realidad Ok Segundo ¿Por qué? Porque con lo que trabajamos Una vez que polarizamos La realidad Con el poder de la palabra Es con esa fuerza Que Cristo le dice A los discípulos Intercámbienla Los unos con los otros ¿Qué homos nos traducen? Amaos los unos a los otros Chao Otra vez tenemos un concepto abstracto Que Cristo no conoce No y la gente no logra amarse No De memoria Se descan Se matan Se celan Y en nombre del amor Y en nombre del amor Lo que tienen es Sometimiento Dependencia Se intoxican Exacto Se intoxican en nombre Por el amor a los hijos Al marido A lo que sea Pero todos saben de memoria Todos dicen amados Todos dicen lo que Cristo no dijo ¿Sabes lo que dijo Cristo? Acá estamos en la palabra Que maravilla Dad baraca Los unos a los otros A veramento Men Emuná Vera Baraca ¿Qué es baraca? Magia Los arameos Trabajan con la baraca Lo que él sintió En la escena de la hemorroiza Que le dice Este Le toca el manto Y él dice ¿Quién me tocó? ¿Cómo quién te tocó? Estás en una multitud Te tocaron miles Si no Pero hay alguien que le tonó Él le captó Emuná Exacto Tu pistis Tu emuná Le captó ¿Qué hay ahí? Un intercambio de baraca Baraca es el juego Que se ubica en Abracadabra La misma trilítera Aberamento Baraca Son palabras árabes Que llegan a nuestro idioma Por ejemplo La palabra alberca Porque alberca era Donde se pone el agua Para cargarla con magia Como las experiencias de Emoto Que conocerás desde el japonés De Masaru Emoto La alberca es eso Es un lugar donde se cargaba De magia el agua Por decir Esa misma palabra Bueno Cristo enseña a usar la baraca ¿Y por qué a la baraca Se le transforma en amor después? ¿Por cómo en magia Se usa la baraca? Digo Reubiquemos La escena de Cristo Diciéndoles Intercambiad la baraca Entre vosotros Se tradujo como Dad amor entre vosotros La otra donde dice Dad baraca al enemigo Al que te ofende Es lo mismo Responde con magia Ante el que te ofende No al enemigo Claro Nadie lo puede lograr No logran amar al prójimo Menos al enemigo Otro día hablamos De la supuesta otra mejilla Otro día hablamos De que dijo Cristo en realidad Claro Que yo nunca la encontré lógica Por favor Es que no logras amar a un hijo Incondicionalmente Vas a amar a quien te destruyó Te abusó Te jodió Se nos van a ocho vidas más Lo acabas de decir El amor incondicional Es la gran mentira Cuando se han vendido El nombre del amor Exacto Porque no es posible No es fácil Hay cuatro niveles de amor De los que habla Cristo Y Cristo Así como Bueno De a poco en otros programas Si vos querés vamos bien Lo que Cristo dio de conceptos centrales Fe Amor Tiempo Metanoía Como decíamos Y otro que me lo dejo Para cuando veamos En su momento Ese evangelio Que Pero sigamos con la baraca Entonces Dad baraca A lo otro y al enemigo La baraca es la fuerza Trabaja la magia Claro Es la fuerza con la que trabaja el mago Esto es fundamental entenderlo ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la baraca De lo que estamos hablando Es de eso que La forma más fácil de entenderla Es lo que hoy llamamos amor Pero con lo que hoy entendemos amor Nos alejamos Claro Cuando Cristo habló de amor Habló con tres palabras distintas O sea Mirá la precisión que tenía Como tenía gente Que lo escuchaba en griego Que lo escuchaba en hebreo Y que lo escuchaba en latín En romano Este Él lo usó en las tres palabras Hay un parágrafo Otro día si querés Podemos dedicar Todo un bloque a esto Donde él dice Manteneos en mí Y se lo traduce como amor Manteneos Les dice al discípulo Que se mantengan en el amor Y que si ellos cumplen el amor Entonces el amor los asistirá O sea Un galimatía No se entiende nada Manténganse en mi amor Y si cumplen el amor El amor los asistirá Bueno Cristo no dijo eso Como Cristo jamás dijo Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Ese es otro de los cinco conceptos El verdadero concepto De que es la verdad Cristo con esto Tuvo que enfrentarse a Pilatos Cuando Pilatos le dijo ¿Y cuál es la verdad? Y Cristo le respondió O sea ¿Ves que de cada cosa? De cada cosa Pero nunca lo que le respondió Es lo que está en la Biblia Esto es fundamental Porque está traducido Al griego y al latín De lo que en realidad Bueno Cuando hablamos de amor Estamos hablando En principio de un concepto Que no tiene nada que ver Con lo que nos han dicho Como pasó antes con la fe Amor como lo entendemos nosotros Viene de Grecia Y vos lo sabés mejor que yo Y vos lo podés ilustrar A todo el mundo Es un amor Que está totalmente Separado Del deseo El amor puro Que se dice Y el deseo Va por otro lado Eso en la Biblia Son dos de los cuatro amores Que hay En la Biblia Hay cuatro amores Y Cristo trabaja Con tres de esos cuatro Eros Estorje Filia Y ágape No hagamos algo de nombres Entendamoslo Estorje ¿Qué es? El amor básico No tiene mucho mérito Por ejemplo Casi siempre En la familia Hay estorje Es un amor De apego Sí, claro Exacto Es lo que te sale naturalmente No tiene mucho mérito Cristo no le da importancia Al estorje Tal cual Filia Como dice la palabra De afiliarse Yo a alguien Lo puedo tomar Como de la familia Le tengo un amor Filia Lo elegí Como si fuéramos De la familia Ese es Filia Eros Ya es un amor de pareja Ya entra el Eros Ya entra el Deseo Bien Filia y Eros Nos los han vendido Como separados Yo amo Y otra cosa Es lo que yo deseo Lograr unir amor y deseo Nos resolvería Todos los problemas De la humanidad Ahí se genera Baraka ¿Por qué? Porque todos tenemos Todo lo contrario Yo amo a mi esposa Pero deseo a Vaya saber quién Amo este trabajo Pero deseo ganar más plata Amo este país Pero cuando uno lo ve Es vivísimo Cristo Cuando nos vino a decir Que lo que había Era que resolver Esa dialéctica Que es donde se detona La magia La baraka Para esto Cristo Baja de la cruz Y esa es la escena terrible Que solamente la describe Juan Porque era el iniciado ¿Qué hace? Va y encuentra a los discípulos Y la escena es desgarradora E inentendible Y parece un diálogo de estúpidos Si no vamos a ver Lo que de verdad dijo Le pregunta a Pedro Pedro tú me amas Y como nos la traducen Es sí maestro Yo te amo Y parece que era medio tonto Cristo Porque le pregunta otra vez ¿Pero tú me amas? Sí maestro Te amo ¿Pero tú me amas? Sí maestro No, tú no Me parece una histérica No, vos no me querés Sí, yo tengo No, parece una escena bobita Bueno La escena es terrible Y no tiene nada que ver Con esa idiotez Porque Cristo le preguntaba Otra cosa Hay un solo amor Que genera baraka Se llama Agape ¿Y qué es el agape? Lo que en los yamanes Aprendí con el nombre de Munay Es el agape de los griegos ¿Qué es? El amor Unido al deseo Ah Claro No me divide las fuerzas No va el hemisferio izquierdo El del deseo para un lado Y el hemisferio derecho El del amor para otro Se me unen Aprender a amar Y a desear a lo mismo Míralo como sería la escena En el idioma verdadero Como lo hablaron ahí Pedro Tú me agape O sea Tú me amas Porque eres mi hermano Pero también deseas Estar conmigo Deseas la enseñanza Y Pedro le respondía Maestro yo te fileo Yo te quiero como hermano Claro Ahí se entiende Ahí se entiende Hubiera sido Si hubiera sido La amante Vamos al agape Claro Un imel a el eros Y un imel fileo Tú me agape Yo te fileo Ahí se entiende Por qué Cristo le repregunta Pero tú me agape Yo te fileo maestro Y ahí le pregunto Tú me agape Yo te fileo ¿Qué quiere decir? Está claro Te quiero como hermano Como maestro No te reconozco Como hermano No, no, no Llevo a la emuná Exacto Para generar El agape Agape es la etimología Misma de agalma Que para los griegos Era el brillo Que algunas personas tienen Y hace que los dioses Los tengan que mirar Es eso que hoy llamaríamos Carisma Para los latinos Caritas Amor Agalma Uno de los modos de amor ¿Cuál? El amor que une amor y deseo A nosotros en la iglesia Nos han enseñado Que los curas No tienen que desear Que tienen que amar Y que nos han enseñado A dividir la mente Porque así no tenemos El poder de la magia De nuestro lado O sea que la magia Es el agape El agape Y el fileo Exacto Nos han vendido Que el agape Que es una cena Que uno le da a los pobres Esa es la exenia Para los griegos Nadie quiso que la magia Operaron No la han sabido No, no, no Pero además de que no la han sabido Hay viajes interiores Que hay que hacer Más allá del ego Que no todo el mundo Está dispuesto a hacer Yo lo veo en mi escuela Que en mi escuela Hayan 4000 personas No quiere decir Que los 4000 Están generando Ojo Esto lo quiero aclarar Cada uno En el nivel que Cada uno La cena Hay feleo y agueros Hay feleo y agueros Hay feleo y agueros Algunos se tratan en el agape Ahí viene el tema Cristo para Como Cristo no hablaba En términos así Cristo lo usaba En los términos arameos ¿Dónde está? Un amor semilla Ese es el deseo Y Cristo usa esa palabra Hubba 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 E-H-U-W-A Larga W-A-A La hubba ¿Qué es? Lo que nosotros llamaríamos El deseo Un amor semilla Un amor dirigido Orientado a algo Muy concreto Pero que yo tengo que amarlo No es yo con voluntad Me pongo la mochila de piedra Yo me voy a dirigir Para que me asista a Cristo No Sería lo que en la India Es Bhakti Hubba Y la etimología sánscrita De Ba La trilítera El Bhakti de la India Hacerlo con devoción El Bhakti yoga Hasta casi Claro Hasta casi con alegría Si yo lo voy a hacer Como Hubba En el sentido de voluntad No sirve No sirve No se detona Baraka Hubba Baraka Bhakti Vas viendo que Va 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 Genera Genera Baraka Bhakti es una de las tres vías De la Baraka Otro día lo hablamos en la India Una de las tres vías Que enseñó Buda Para generar magia Es el Bhakti Y son tres No eso lo es El Bhakti El Dharma Y el Sangha Son tres Ok Y otro día lo hablamos Claro Conjuga ahí Exactamente ahí El Triratna Otro día lo hablamos Porque ya son muchos nombres raros Ok Sigamos Con el Agape de Cristo El Bhakti ¿Qué significa? Yo tengo que amar lo que dije que voy a hacer La semilla es la palabra El Bhakti Bhakti es el amor que insemina Es un amor masculino Pero también necesita la otra palabra Hay una conjunción de tres palabras que Cristo usa No se enoje la audiencia Hay como me la complica En todo caso el complicado era Cristo No, no era complicado Lo tenía clarísimo Los términos pueden no ser recordables El concepto es sublima Pero es importante Yo los digo Para que vean que hay Una rigurosidad De triliteras Que son las que Huba Amor masculino Amor que insemina Amor que dice Yo voy a dirigirme a tal cosa Porque yo deseo eso Y lo voy a amar No lo voy a hacer como un esfuerzo de voluntad Ni lo voy a dejar de hacer Si no me existe la voluntad No Pero necesita también la fuerza Que para los hebreos se llama Y los arameos la conocían Y es de la que Cristo habla casi siempre Cuando habla de amor Cuando Cristo habla de amor Si no habla de Agape Habla de Rahma R-E-H-M-A Tiene la E-M-U-N-A Rahma E-H-M-A Emuna es M-H-M-U-N-A-H Exacto Ves que es muy parecido Como se van uniendo los términos El Rahma que es Amor receptivo Recibir con amor Mira, Cristo decía que Que buscaba el que tenía agua O el que tenía sed Al que tenía sed Cristo buscaba el que quería recibir Vos en este camino Lo recontra sabes bien Todo el mundo quiere dar Lo difícil es encontrar Quien reciba La Kábala Kábala significa Recibir La Kábala Es recibir El Islam No significa someterse a Dios Significa recibir a Dios Cristo buscaba El que quiere recibir Vos lo sabes Todo el mundo quiere Contarte el sueño Contarte, darte esto Dártelo Dar de todo el mundo Pero lo difícil que es que reciba Rahma Es el amor que recibe Amor recibiendo Mira Es muy difícil Porque cuando alguien Entra en Rahma Empieza con Las cuestiones De nuestro paradigma Interante Ah Lo están Idolificando Lo están Deificando Mira como le dan amor Aprender a recibir amor Es tan importante Pero a su vez No funciona Sin el otro polo Yo puedo decir Lo digo Al que le resulte Petulante Lo lamento Que entienda en Cristo Que esto es así Dos puntos A mi la gente de mi escuela Yo estoy seguro que me ama Pero también estoy seguro Que yo les doy amor En la misma dimensión Absolutamente ¿Qué significa? Hubba Amor que da Y resma Amor Yo no tengo problema En que a mi Ahora Claro Prohibidas donaciones Prohibido diezmo Prohibido ofrenda En mi escuela Todo eso está prohibido Una idolatría vana Claro No, no, no Pero la gente Cuando tiene que recibir amor Confunde ¿Por qué? Porque no puede dar Y recibir al mismo tiempo Cristo demostró Que sabía recibir amor Y sabía dar A la chica En la hemorroiza La escena de la que estábamos hablando Le recibe la baraca Y le da a cambio Y le da una frase hermosa Le dice Mi bolita de leche Como si un padre A un bebé le estuviera Eso lo tradujeron Con tu fe Te has salvado Mi bolita de leche Le dice En el Aimeo La trata con un amor enorme Le recibió la baraca De la multitud Ella Le recibió Y él le dio a cambio Le dijo Mi bolita de leche Espineta en nuestro país Lo usó muy parecido Peluzón of Mil El disco que él hizo Siempre me acordaré Mi bolita de leche Tu firmeza Te ha dado vida Ok Este bar Es el que le dice Esta misma incitación A la magia A recibir y dar magia A recibir y dar amor Para que se generen Los dos polos Sí, ¿por qué no? Sí, perfectamente Recibo el amor que me das Y doy amor Esto juntos Es lo que para los hebreos Se llama Chesed Ahí entra el cuarto concepto de amor No nos mariemos ¿Cuál? El que nos traducen Como amor incondicional Recién ahí entra ¿Qué es el amor incondicional? Es lo que se traduce Como paso cuatro En el árbol de la vida Chesed Quetzér Chok Mabiná Chesed Cuarto paso de la vida Del árbol de la vida Es el cuarto paso En el método de la magia Chesed ¿Cómo se traduce? Misericordia ¿Qué significa? Aquello con lo que yo me encuentre Está acorde a mi ser Ah, es un espejo Si yo me encontré Algo incompatible Con el resultado Que yo quiero lograr Igual yo lo voy a amar Porque me está mostrando En mí Con qué me estoy separando De ese resultado Yo me encuentro Con un socio Que me traiciona Igual uno dice Tener amor incondicional No me sale No me sale Pedazo de idealista No me sale No me sale ¿Pero qué dice eso? Yo tengo que amar eso Porque me está diciendo En mí hay un traidor En mí hay un traidor Que me está traicionando Misericordia Misericordia Acorde a mi ser Acorde a mi ser Ese es chesed El único amor incondicional Es ese Yo no voy a poner condición No es No es te voy a amar incondicionalmente Pégame en la otra mejilla Ahora te voy a amar incondicionalmente Pégame a mi hija Yo te sigo amando No, no existe eso Si es chesed Si es chesed ¿Qué es chesed? Amor por misericordia No amor incondicional Como nos lo hicieron Misericordia ¿Por qué? Porque me encuentre Con lo que me encuentre Me está hablando de mi ser Es acorde a mi ser Entonces yo tengo que aprender Estoy atrayendo Es lo similar Trae lo similar Y resolverlo incluso En mí ¿Dónde me traiciono yo? Que afuera de todo lo que podía polarizar Polariza un traidor Captez Ahora yo tengo chesed Tengo amor En donde me uno Con deseo A ver que hay en eso Que yo estoy atrayendo Cuando quiero atraer otra cosa Ahí vemos el concepto De agalma Gálata ¿Qué es esto? Es el punto más interesante de todos ¿Por qué es? El lugar en el cual uno adquiere baraca ¿Por qué? Porque es el lugar donde uno Ahora vamos a los griegos Adquiere Agalma ¿Qué es agalma? Te haces brillante Detonás carisma Cuando entras a un lugar No importa como esté la energía La energía se transforma Cuando entras a un lugar Porque tenés agape Agalpa No confundamos agape Con lo que la iglesia Nos quiso hacer creer Una cena que uno le da a los pobres No, 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 nunca Eso se llamaba la xenia Para los griegos Y no tiene nada que ver Con lo que nos dicen Agape ¿Qué es? Amo y deseo a lo mismo Imaginémonos una vida Donde lo que amamos Y lo que deseamos Es lo mismo Sería genial Ahí se detona Y esto se aprende En el paso 3 Del método de la magia Yo aprendo a unir Amor y deseo Otro día si querés Podemos hacer los ejercicios Acá mismo se la magia Hemisferio izquierdo Deseo y hemisferio derecho Amor ¿Para esto qué hago? Genero en mí Motivos por los cuales Desear lo que amo Y amar lo que deseo ¿Con qué lo genero? Con la palabra La misma palabra Que me separa las cosas Me las une Cuando esto sucede Y a la gente Le conectan Electroencefalogramas Cuando le nombran Algo que desea Y ama Se enciende Como un arbolito De navidad El encefalograma La persona Se iluminó Literalmente Se iluminó Esta luz La llevas con vos Esto es lo que hace Que las gal Axias Las galaxias Brillen en vos Gal Agape Agalma El universo y yo Nos transformamos Ambos en luz Lo que querían Las Upanishads La luz Y la luz Se alimentan mutuamente Entonces el universo Me hace un regalo La misma etimología Agalma Agape Regalo Agalma El universo me es un regalo Me pone más plasma A mi disposición Porque Por ley de inteligencia natural Lógicamente El agua va a penetrar Donde hay barro No donde hay cemento Para que Si donde hay cemento No va a germinar algo El plasma Va a penetrar Donde haya más luz Porque la luz Va a dar a luz Lo que quiere Si hoy podemos llegar A entender Que la fe Y el amor La fe Y el amor Son dos conceptos No abstractos En la fe ¿De qué se trata? De yo Tener crédito Digo que voy a hacer algo Y nada en el universo Me va a detener Me va a frenar Pero eso no se hace Con voluntad Se hace con Amando eso Que yo deseo Y a su vez Recibo Recibo Lo que el universo Me va dando Para llegar a eso Aún lo que no le gusta A mi ego Ahí necesito Chesed Misericordia Entonces todo adquiere Una lógica Agape Es un agape Perfectamente Y adquiere una lógica En Cristo Porque Cristo Habló de estas cosas No nos vino a decir Yo soy la luz De este mundo Y vos no sos la luz En bromate No le dijo a Lázaro Sal de la caverna Lázaro Sai fora Ven y cui ¿Qué? Una abuela llamando Ven y va a comer Rapazayuta Es una cosa horrible No, lo que le dijo es Después levántate Anda Quiero que me enseñes otra vez A ver ¿Qué es la resucitación? De nuevo Haz magia Le dijo Talajbar Bar Baraka Sal y haz magia Muéstrale tu magia al mundo Genera magia en el mundo Para eso le dijo Talajbar Lo hizo mago Hizo una prueba de magia Esa magia que era Estar tres días muerto Y volver a la vida Como la hizo Cristo Ok Abrimos temas Abrimos y abrimos y abrimos Y abrimos y abrimos Cuando tú quieras Si tú quieres Y si la audiencia quiere Avanzamos en Cristo Después de la cruz Nada más y nada menos Cliquemos esto Y ahora José Luis Divino Se despide ¿Por qué estamos cortando ahora? Porque los tiempos Entre la tanda Y a ver Y las programaciones Hacen que los bloques Duren 20, 20 y pico de minutos Pero esto va a ser usado Para mí Viralizado Potenciado Y vuelvo a decir esto Recién empieza En la medida en que José Luis Tenga que la tiene Su grandeza Su magia Para poder transmitirnos esto Para nosotros Ahí estamos receptivos Por la actitud Hagamos el culpa Hagamos la receptividad Bueno En misericordia ¿Cómo es en misericordia La palabra en arameo? Chesed Con doble S Chesed C-H-E-S Se pasó cuatro Y que todo sea un agape sublime Bueno Vos elegís Que tu familia Tu Merlín acá La Divina de la Marcela Te autorice con los nenes Con el Lucio y Sí Tommy Y Tommy Tomás Como el evangelio prohibido Ya te estoy esperando Y seguimos avanzando En la fe Que no es la fe Pero es la creatividad Los cinco conceptos Fe Amor Verdad Tiempo Y metanoía Y hay otro ahí Que engloba todo Esos cinco conceptos Son la enseñanza De Cristo post cruz Y vamos a ver que Son a donde había llegado El Buda Y ahí vamos a entender Otros iluminados Para iluminar nuestra vida Gracias súper José Luis París Es fin del alma Y vamos a estar Igual potenciando Para que sepan Dónde contactarlo Todo el tiempo Aquellos que se sientan Atraídos por esto El www.edipo.org Porque lo vamos a estar diciendo Está en la sopa Importante el contenido Gracias por existir Gracias Gracias Es poco En todos los idiomas En los arameos En todos los idiomas Sánscritos del planeta Es poco Gracias con los once Pasos de la magia Con José Luis París Y las maravillas Que estamos teniendo La capacidad de captar Gracias por existir Gracias a ti Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video